Bueno, nos tenemos que ir, Susana. Bueno, abuela, vuelva el jueves, porque lo... Ah, tenemos un minuto más. Ay, yo pensé que me decía que me fue. No, bueno, abuela. Abuela, abuela, ¿pero no le parece impresionante la historia de Belgrano? Pobrecito Belgrano, ¿eh? Increíble. San Martín también, pero Belgrano... Viste que no era militar y tuvo que ir a pelear y fue a pelear, ¿viste? Porque él no era militar, Belgrano. ¿A que era militar? No, como general Belgrano. Porque se hizo militar ahí para ir a pelear, Susana. Ah, esa no estaría. Claro, si el uniforme... Viste que tiene un uniforme verde, se lo hizo él el uniforme. ¿Cómo se lo hizo él? Porque no pertenecía a ningún ejército. Ay, no sabía. Porque la historia argentina es tan complicada, Susana. No, está mal contada, ahora está cambiando todo. Viste que los conquistadores acá no podían parar porque se los comían los indios, Susana. Pero era mentira esto. No, se los comían, era el único lugar donde no podían bajar. ¿En serio? Claro, bajaban en todos lados. Llegaron a Buenos Aires, como no podían bajar se fueron para arriba y por eso se fueron a Salta, al Alto Perú, todo para allá, Susana. Ah, pues acá los indios de acá eran como comilones. Yo porque como le ayudo a las nenas a estudiar, viste. Llega un momento que me lo termino aprendiendo, ¿entendés? Ah, entonces los de Buenos Aires eran los comechingones. No, eso no, nada que ver. ¿No se los comían? No, se comían gente, no los comechingones. No, ya sé, pero como... Pero había una, una, ¿cómo se llama? Una tribu que se llamaba una raza, iba a decir. Una tribu que se llamaba las comechingones. Ah, mirá los conquistadores que venían de España no sé cuántos meses en la calavera. Ay, po, en la calavera. Y además con la cosa de fierro, la armadura. Ay, qué calor, Dios mío. Ay, en invierno, qué frío, porque... Pero a mí... En el medio del océano. Ay, abuela, por favor, aparte se caen al agua y se hunden. Pero peor que no se la podían sacar, porque era con tornillo. Una vez que la agarraban, ya no se la podían sacar. Cagaban con la armadura puesta. Ay, qué asco. Y tenía una puertita atrás, que se abría la puerta. ¿En serio? Imagínate en el medio de la guerra con los indios. Ay, qué horror. Había que comerse un español que bajaba de la calavera. Por eso, por eso yo no lo creía. Yo por eso no lo creía, abuela. ¿Qué quiere creer? Medio que no se bañan hoy día, imagínate en aquella época. Abuela, me encanta hablar con usted. Por favor, vuelva, ¿eh? ¿Ya te vas? Sí, ya no vamos. Ya terminó, ya tenemos que... Ah, me pasé, abuela. Por favor. Entonces la espero el jueves, ¿eh? ¿Quiere que venga? Sí, por favor. No me lo puedo vivir sin usted. Y yo les digo hasta mañana, si Dios quiere... Oh, estoy torcida ahora. Un poco torcida para acá. Porque no ando bien de la columna, ¿viste? El frío, Dios, que nevó. Y viste qué fresquete, Susana. Cómo me gustó. Y yo me lo pasé todo afuera, porque estaba con las nenas, con mis dos bisnietas. ¿A dónde? En mi casa, porque la madre no se sabe dónde está. Y ellas querían ver la nieve, Susana. Y todos los chicos salieron... Tuvieron todo el día y toda la noche en la terraza. Ay, nos congelamos, Susana. Yo pensé que me iba a morir. Ay, abuela, usted es fuerte, porque no... Y la verdad, si aguanté eso, te digo, era linda ver la nieve, pero te digo... Ay, qué linda, la gente estaba tan contenta. Qué sorpresa que empezó la nieve, Susana. ¿Cómo me gustó? Mirá cuando vengan los terremotos, los huracanes, ¿no? No, por favor, ¿eh? Que algo de eso hay, porque todo esto... La naturaleza hace lo que se le da la gana a ella, ¿viste? Y esto es por el calentamiento del planeta y todas las cosas que pasa. Sí, pero viste qué raro, por el calentamiento se enfría, ¿viste? Bueno, porque cambian, cambian las... La atmósfera. Claro. Sí, las estaciones de la... Los caluros... Hay que tener cuidado con el frío, porque se te pueden caer las manos, los pies, todo. Ah, y se congela. Y se te congelan los pies. Yo tenía un frío, Susana. Ay, abuela. Estaba con las dos, nena, y arriba a la terraza nos volteamos tres botellas de vodka entre las tres. ¿Cómo las tres? Estuvimos un día y medio casi, Susana, y arriba. ¿Perdón, pero las chicas de diez toman vodka? Yo las dejo tomar un poquito porque se ponen más buenas si toman, ¿entendés? Pero, abuela, de diez años vodka es muy fuerte. Pero dicen que es la bebida más sana que hay, el vodka, Susana. Yo qué sé, la gente que toma busca cualquier justificación, ¿viste? ¿Y usted se emborrachó? No, Susana, yo sé tomar. Ah, abuela. No, y yo ando mucho en la calle, dos por tres, yo paro en un despacho de bebida, me tomo una ginebrita, me tomo algo, Susana. ¿Usted entra a un bar solita y... Claro, lo dijo Pabaloro, podés tomar un vaso de vino por día. Ay, que para el vaso... Para la presión. Para el colesterol. Ah, para el colesterol. Y si vos no tomás una semana entera, todos esos vasos los podés juntar en un día solo, ¿entendés? Para el organismo es lo mismo. Ay, qué genial. No, y las nenas se divirtieron, la verdad que nos cagamos de risa, Susana. ¿Pero qué hacían, muñecos? Jugamos a tirarnos nieve primero, ellas hacían pelota de nieve y empezaron a tirar por arriba de la terraza, le tiraban a la gente a la calle. ¡Ah, bueno! ¿Viste? Les grita, ¿viste? Que se vayan a la calle, le dicen. Bueno. Así casi le explotó la cabeza, él, ¿viste? Que le agarró un ataque de nervio a la Fauci. ¿Cuándo? Haciendo eso del jurado que hace Susana. Ah, todos los días le agarró un ataque de nervio. Bueno, no importa, pero no hablemos de cosas tristes. Está mejor la Fauci, parece que está mejor, pobrecito. No, lo que te decía, tiraban las bolas de nieve, pero yo espiaba y la gente me gritaba, ¡Vieja loca, te vamos a agarrar a trompada! ¿Por qué creían que era usted? Creían que era yo, porque ellas ya le ponían piedra dentro de la nieve, ¿entendés? Esas chicas, yo las ponía en pupilas. Y bueno, pero, ¿viste? Tienen su carácter las chicas. ¿Pero cómo le van a poner piedras a la gente y lo tiraban de la terraza? Bueno, son chiquitas, ¿qué crees, Susana? Ella jugaba. Sí, uno ha hecho. Se rompieron los vidrios a los autos, un quilomano tuvimos que esconder, Susana. Ay, abuela, ¡buah! Y el frío, ¿viste? Que es terrible. Yo estuve corriendo de un hospital al otro, al final. Porque resulta que tengo la norteamericana, ¿te acordás que se vino a operar? Sí. Y bueno, se le complicaron las cicatrices de algunas operaciones. Tiene tanta operación, Susana. Ay, abuela, ¿y cómo se le complicaron las cicatrices? ¿Qué sé yo, viste? Los médicos operan como chorizo ahora. Cuando la operaron a ella, al mismo día operaron a 25 mujeres. ¿Eh? Yo creo que el médico ya no sabe si está achicando un ojo, agrandando una teta, o sacando... O lipoaspirando una barriga. Y sí, no sé... ¿Y qué se le complicó la cicatriz de qué operación? De cara quedó bien. Ya no se parece a cómo ella llegó, ¿viste? No. Le quedó una cara más o menos parecida. Quedó bien de la nariz para abajo. Ah. Le quedó nariz chiquitita, le hicieron dos pómulos que parecen como el culito de un bebé. Ah. Divina quedó. Sí. Y la boca es rara, porque le cambiaron todos los dientes. Para mí le pusieron dientes de más, Susana. ¿En serio? Tiene una cosa, cuando se ríe parece que sale una piraña de ahí adentro. ¡Ay, abuela! Para mí se los hicieron más grandes de lo que ya tenía. Pero qué feo. La boca tiene como dos morcillas, una arriba y una abajo. Eso es normal, se parece a todas las mujeres operadas ahora de ahí para ahí. Yo les digo, a que no se operen la boca. De la nariz para arriba es terrible cómo quedó. ¿Cómo quedó? Y porque ahora, viste, que toda esta parte la hacen por acá adentro. Sí. Cortan el cuero cabelludo. Y yo vi la operación. Tienen un fierro, es para operar, no es de mentira. No, no. Tienen un gancho. Agarran el músculo de acá, que medio se cayó, y tiran para arriba. De acá de acá. Le quedaron las dos cejas paradas. ¡Ay, abuela! Las cejas le quedaron acá en la frente. Y tiene los ojos medio abiertos, Susana. ¿Y qué? Tiene que dormir con los ojos abiertos. Y yo a veces tengo que quedarme toda la noche poniéndole gotitas porque se le secan los ojos. ¡Ay, abuela! Grita, a la noche grita. En inglés grita. Pero claro, pobre... Me dice, socorro, ¿cómo se dice socorro? ¡Help! Y bueno, de noche está dormida y dice, help, help, y yo tengo que ir corriendo. Para ser... Y a veces me quedo dormida yo también, Susana. Y ahí empieza... Me debe insultar en inglés, Susana, vos sabes. Papá, pero ¿por qué? Pero pobrecita, yo hago lo que puedo, ¿entendés? Porque la cara... ¿No se le puede alargar un poquito la piel o algo? No sé, Susana. ¿Cómo le van a alargar? ¿Me hace? Le cierra un ojo y le queda el otro al día. Yo sé, ¿no? Porque están tirantes. A lo mejor si le hacen un... Y le tiran... Para mí es que le tiraron mucho, Susana. La cara no es lo peor. Sí, es lo peor. Y porque tiene cicatrices que se le han ido... Mira, a ella le hicieron una refrescadita de abajo, ¿viste? ¿Viste? Como a Alejandra Pradón, que si le hicieron la nena, bueno... ¿Cómo se llama? Rejuvenecimiento vaginal. Sí, debe ser, ¿viste? Que vagina es una palabra que... Por eso Mirta Legrán no la quiere nombrar. Ah, no, bueno, es verdad. Pero lo de atrás le cerraron también, ¿entendés? No, esa no la quiero nombrar yo. Le hicieron una refrescadita y le quedó más cerradito. Yo, ¿viste? Ya lo vi venir esto. Yo hablé con los médicos. Porque yo los supositorios para el dolor no le entraban, Susana, ¿entendés? Le dije a los médicos, esto debe estar mal hecho. Me dice, cállese, usted que entiende. Usted no entiende nada, déjese de molestar. Ahora no puede ni cagar, Susana. Es que yo nunca había escuchado eso, había escuchado lo de adelante, pero eso... No, sí, le hacen todo un pespunte alrededor. ¿Pero por qué, abuela? Y después tiran de los dos y en el chile izquierdo. ¡Uy, tengo un chorizo! Y bueno, lo peor es que ahora, pobrecita, se ve que al cicatrizar se le fue cerrando, cerrando, cerrando. Y tenemos un drama, Susana, con eso. ¿Y cómo puede ser hora para vivir? Esta hora de hora de hora, que están sentadita ahí, vos no sabés. Yo no sé, ella quiere que yo le haga masaje en la barriga, pero yo tampoco puedo estar las 24 horas del día con esa mujer. Bueno, supongo que le pagará un buen sueldo. Sí, me paga, pero ¿sabés qué? También parece que la cosieron mal, porque hay hilo de coser en cirugía que se disuelve cuando la cirugía se cierra. Y a ella la cosieron con hilo de nylon. Y no se disuelve. Y se lo tienen que sacar el hilo de nylon ahora, Susana. Pero hilo de nylon pues es tanza, es para pescar. Bueno, hilo de nylon de cirugía, pero del que no se disuelve con la vida real, no sé cómo se llama. Tampoco, yo sé, ¿qué hacemos? Y no sé, porque yo tampoco me voy a agarrar ahora a esta mujer para que yo cuidarla todo el tiempo. Yo bastante problema tengo. Ya sé. Ando con la columna vertebral destruida. Pense por el frío que tomó ayer. Porque aparte del frío, como no está mi niñeta, no está, que se fue, yo ahora me cambié, me puse la cama en la cocina para prender el horno a la noche. Ah, para tener un poco de calor. Claro, pero tuve que correr el lavarropas y tuve que sacar, también corrí la heladera. Y estuve haciendo fuerza, Susana. Ay, pero abuela, qué barbaridad. Y no le convenía poner una estufa en su cuarto. No hay estufa, Susana, en la casa. Ay, abuela, no puedo creer. Bueno, no, pero por lo menos estamos bajo techo, Susana, imagínate. Sí, exacto. Y ahí tuve que correr a lo de don Gregorio, porque don Gregorio tiene un problema del corazón. ¿Te acordás que te conté el que se cayó del ónibu, que se le abrió la cabeza? Sí. Y bueno, tiene una válvula de titanio, le pusieron en el corazón. Ay, sí. Le anda todo bien, pero se fue a Córdoba. Pasó en el aeropuerto por el detector de revólveres. Sí. Y le cambió el ritmo del marcapazo, ¿entendés? Se lo aceleró tanto que se empezó a poner colorado. Tuvo una erección. Se agarró a trompada con lo de la aduana y porque la sangre le subía la cabeza, ¿entendés? Pero no, oye, ay, pobre. Se agarró tanto a trompada que quedó tirado en el suelo, pobrecito. Porque al final la válvula se le paró del corazón. Se murió. Le empezaron a hacer la respiración boca a boca tanto, le soplaron para adentro que le hicieron tragar los dientes postizos. ¿Sabes? No te estoy exagerando, ¿eh? No, no, abuela, pero es un drama, es una cosa... Y ahí tiradito en el aeropuerto le hicieron una traqueotomía para sacarle los dientes de adentro, ¿entendés? Y ahí se dieron cuenta, ya que le habían abierto acá, metieron la mano más adentro, le sacaron la válvula para cambiarle las baterías. ¿Abuela? No, pero lo arreglaron, quedó todo abierto su monstruo ahora, pero el corazón le funciona bien por lo menos, ¿entendés? Ay, Dios mío, nunca había... Hay que tener cuidado con esas cosas, Susana. Pero tiene que avisar, tengo una pala y no pasar por... No, 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 se dio cuenta, pasó como un tarado y empezó a hacer pipí, 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 y además le agarró como el ataque. Imagínate, Susana. Ay, 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 me parece... Esto de tener aparato puesto adentro del cuerpo, Susana, es raro, ¿viste? Sí, a mí me impresiona mucho, no sé, pues claro, es la modernidad. No sé yo, pierdo topo higiénico siempre importa. Que la gente está medio loca, Susana, ¿ves que la chica esa lo que le hizo a Messi? Ay, sí, se tiró para agarrar. Que se le tiró de la tribuna. Sí, lo vi. Solo vienen noticieros, Susana. Yo vi que lo caía, pero... Qué calentura debe tener. Pero la gana... Parece que le gritaba de arriba, cuando lo vio llegar justo a... Ah, tiró la cabeza. Le tiró encima, Susana. Pero la agarró a Messi o no? No sé, dice que sí, lo abrazó, lo besó, qué sé yo. Ay, Dios mío, qué impresionante, no, la gente... Y la gente, el amor es ciego, Susana. Las mujeres por... Lo que son Messi y Tevez, ¿viste? Ay, qué bien. Ya tienen en el banco como, no sé, 100, 200 millones de dólares. Qué bárbaro, ¿no? Y son chiquititos, tienen 20 años, Susana. 20 años, Susana. Ay, me encanta, vos estrellas del mundo. Que no agarren esa plata y que no la gasten, Susana, porque después... No, no la van a gastar. Y, viste, cuando tenés plata, te empezás a decir, me compro eso, me compro lo otro. Sí, bueno, pues es mucha, abuela. Es mucha plata, es mucha plata. No, no. Igual no hay que ser interesado y, viste, no hay que pensar nada más que en la plata. No, no, por supuesto. Hay que ser más espiritual en la vida. Hablando de espiritual, ¿tú viste a Silvia Zúder? Sí, hoy la tuve, está acá. Está ahí. Yo la quería saludar. Ahí está, ven y Silvia, que te quiere saludar la abuela. Silvia Zúder. Ah, Silvia Zúder. ¡Ah, Silvia Zúder! ¡Ay, mira! Abuela, no podía ir, si me sacó un rato. Escucha, ¿y no tenés más pelo rubio? No, es de mi pelo, tire, a ver. Ay, que estás decolorada. Sí, pero por ahora, porque... ¿Depois vas a volver? ¿Al rubio? Sí, pero después, después de este color me pongo rosa. ¿El color rosa? Este color. Ay, qué lindo te va a quedar. Sí. Flaquita, flaquita. ¿Sí? Sí. Mostrále los ojos, Silvia. Mostrále los ojos. A ver. ¡Ah! Vos como Marilyn Manson. No. El de que canta el rock and roll. El de rock and roll. Que tiene cara fuerte. Está rockera, está rockera, Silvia. Con la mirada colorada tenés más novios que antes, no. No, 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 no tengo nada. ¿No tiene abuela alguno que tenga más de 60? Sí, yo tengo, de más de 60 tengo. ¿Sí le gusta que más de 60? Yo tengo uno que es medio novio mío, pero que te lo puedo pasar, porque yo novio ya, viste. Pero novio suyo. Y vos no querés más de 70. 60. De 70, más de 70 ya tuve. Mirá que toma Viagra este que yo te digo, ¿eh? ¿Sí? Tiene un aparato. Ay, no, digamos que Susana no quiere llegar. No, no, yo estoy escuchando. No, 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 yo pensé que 70 le gusta a ella. No, vos tenés que... Y las cosas chicas prefiero. Ah, sí. Es raro, ¿no? Es raro. No, está bien. Está bien. Hay para todo, la línea de señas, Susana. Con la abuela. Ay, mira. Quiero que le manda mi hermana Silvia. Ay, mira vos. Los dos estamos con 40 kilos menos. Muéstrensela a la gente. Se lo muestra a Susana. Ay, qué lindo que está. Uy, qué linda, poquita. De verdad, me encanta, me encanta, me encantó. Divina, divina. Éramos chiquitos en esa época. Eso para usted, abuela, abuela. Sí, para usted, abuela. No, no, Susana. No, bueno. No, me lo he dado contra la brata. Es que vengo todos los días, me siento acá, digo, Susana, Susana, te dice, Susana, no te enojes. Le gusta como me queda el pelo así. Te queda como una nena, estás mucho más chiquitita. ¿Sí? Sí. Vos tenés que hacerte lo de la Pradón, que se hizo la refrescadita. Y no, y para qué, si total yo no, nada. Pero le sacaron los flecos. No, yo no tengo. No, yo soy muy... ¿Qué son los flecos? Los flecos. ¿Quién tiene los flecos? ¿Mi hijo? ¿Mi voces? No. No sé, porque yo soy la empiña. No, de la nena, te digo. Ah, yo soy la empiña. También hay. Sí, yo no sé, no lo sabía. Eso de ese tema no lo tocó el otro día. Bueno, no, pero no lo hablemos ahora. Bueno, hablemos en otro momento. En otro momento. ¿Tienes novio, novio? ¿Te vas a casar de nuevo? ¿Tenés pareja, no? No, no encuentro, no encuentro. Quiero que a Buenos Aires Play esta noche vaya algún, por favor, un millonario. Quiero un millonario, abuela, quiero plata. Yo no quiero amor, no quiero nada, quiero plata. Quiero tener una casa en Miami, hacer compras en Val Harbour con Susana. Pero pues Susana, vos que estás enamorada, vos tenés el amor, yo te cuido la plata. Preséntale a algún cubano de allá para ir. Sí, bien, presenta, ya se lo dije hoy, ya se lo dije porque yo quiero que haga eso. Preséntame a alguien, pero de allá. Está bien, te lo prometo, ya se lo prometí. Por Miami vas a arrasar. ¿Sí le parece? Si no te vas a Texas. Texas. Están los petroleros ahí. Ah, está mal, abuela. Mirá los consejos de la abuela, un genio. Abuela, la espero la semana. ¿No tenemos que ir? Sí, no tenemos que ir. Pero bueno, me voy al escritorio. Pero la espero la semana que viene, abuela. ¿Puede que venga? Sí, cuéntenme qué le pasó a don Gregorio. Un beso, Silvita, gracias. Gracias. Nos despedimos con un aplauso gigante. Pero a usted cada vez la quieren más acá. ¿Sabés qué vi? ¿Qué, abuela? Que tenés muy sucio acá abajo, Susana. ¿A dónde? Porque hay gente maleducada de los invitados que te pisan ahí, ¿no? ¿Ves que estás todo sucio? Ay, porque apoyarán los pies acá, abuela. Y parece mal. Y han venido algunos perros también últimamente. Ah, sí, te vi toda chupada por un perro rojo. Ay, me encantó ese perrito divino. Ayer era que te chupaba el perro. Ayer, sí, me chupaba el perro. Ay, Susana, tenés cuidado. No. El perro con la misma lengua. Ay, abuela. Ay, me desmayé acá. Con la misma lengua. El perro se pasa por todo el cuerpo de él, ¿viste? No, ese era un bebé. Ay, ¿qué? Se chupa la cola, Susana. No, no, era muy bebé. Tres meses no se chupa nada. ¿No? No, porque sí. Tenés cuidado. Yo tengo ahora la charoncita toda brotada por un perro también. ¿Tarna? No sé, porque es un perro que trajo de la casa de una amiga, un perro, un ovejero alemán, pero es un perro grande. Y duerme con él, está todo el día con el perro. El perro tiene una lengua larga, así que se le enrosca la lengua todo por la cara, eso. Ay, pero bueno. Y se le ha brotado de unos granos terribles ahora, Susana. Ay, pero bueno, hay que llevarlo a veterinaria, por si tiene. Pero, ¿viste que los perros se lavan la cola, se lavan el pito y después te pasas la cosa por la boca, viste? Ya sé, no, pero este es un perro verdito, abuela. ¿Cómo está? ¿Bien? Yo bien, ¿vos? Bien, fantástico. Toda de negro está. Usted es de negro, vio que está... La viuda negra, parece la araña, ¿viste? Sacarante. Es que este año se usa mucho el negro, abuela. Se queda bien, vos sos blanca con la ropa negra. Claro, y el pelo ruido me queda bien. Claro, viste. Quiero mandar un feliz cumpleaños, ¿me dejas? Viste que yo no te jodo mucho con eso. No. Un nenito que se llama Federico, cumpleaños en este preciso instante. Federico, te mando un beso feliz cumpleaños, ¿eh? Ay, qué lindo. Qué bueno. El chico que es medio rubio, muy simpático. Ay, qué lindo, que va a morir de contento. Está incómoda, me parece, ¿no? No me pude enganchar bien hoy acá. No pude. Sabés que también estuve viendo una nota en un diario, creo. Pero, ¿viste esa familia que vos trajiste que ganó un premio de la China? Sí, sí. Parece que no lo pueden ir ahora. ¿Por qué no pueden ir? Porque ellos son más número familiar que lo que decía el concurso. Los han cagado, Susana. No puedo creer. Parece que le pagan dos hijos nada más y ellos tienen tres, entonces no van a poder ir. Ay, no. Pregúntale por el teléfono que la producía. Sí, después lo preguntó a llamar, no sabía qué hizo. Lo llama, pobrecito, ¿viste? Pero es que cuando pusieron los datos debe haber puesto que tenía que ir. Pero sí, ganaron el concurso y todo y en el momento parece que de los pasajes no le dan. Susana, ¿qué te pasa? Ay, no, me da rato. Y, viste, los chinos, son chinos, ¿viste? Hablan en otro idioma, por ahí no se entendieron. Claro, claro, claro. En China se puede tener solamente un hijo. ¡Abuela! Y se ve que como me moví. Pero, ¿qué le pasa? No, porque comí... ¿Qué estuvo comiendo? Comí un sanguchito de los que me dan acá, Susana, pero era rico, ¿eh? Pero, ¿qué tenía, abuela? Un rompeportones. ¿Se oyó muy fuerte? Pero salió hasta en... no sé. Es porque me ponen un micrófono, Susana. Que repercute todo. Claro, el micrófono... No, el sanguchito no estaba descompuesto, estaba bien. Yo comí uno y mirá que me estoy llevando dos o tres. ¿Qué me harán mal, Susana? No lo creo, porque siempre la veo esplendida. Siempre son fresquitos los sanguchitos acá, Susana. Pero, este, bueno... No, pero yo estoy mejor, ¿eh? La mejor, bueno. A veces hay que sacar... Yo tengo hernia de hiato, Susana. Ah, tienes... Dice que me vuelve la comida para arriba. Y entonces se ve que me había quedado un pedacito de sanguchito acá antes. Claro, no se apriete por las dudas, abuela. Por las dudas. ¿Qué tenés miedo, Susana? No, porque vio que hay muñecos que uno los aprieta acá y dicen... No, no, pero yo no me voy a hacer ni caca ni piz ni nada. Por favor, ¿cómo no hablemos más de enfermedades? Mira, porque corrí toda la semana, Susana. ¿Por qué? Por mi hermanita, la difunta, pobrecita. ¿Qué le pasó? Es cada vez peor, porque... Anda mal del corazón, siempre tuvo problemas por el corazón. Sí, de joven. Y bueno, le han tenido que... Ella tenía un... Estaba trasplantada, ¿viste? Y le han tenido que sacar el corazón que ella tenía y le pusieron otro ahora. Pero para mí que el médico se equivoca, porque le ponen corazones de personas grandes. Ella es chiquitita, ¿entendés? Un corazón grande. Siempre fue como flaquita ella, como una hormiga. Y cuando yo vi cuando le sacaron el corazón de ella, que ya no servía más, parecía el corazón de una gallina chiquitita, ¿entendés? Y ahora, ya el primero se lo habían sacado. Y ahora le pusieron este, que era de un hombre de 30 años. ¿Te imaginas las fuerzas que tiene? Y ella tiene poquita sangre adentro. ¿Cuánta sangre hay que tener en el cuerpo? Y yo no sé cuántos litros. ¿Hay un médico por acá? No. Es nivel de mierda, ni un médico. No. No, y uno se puede morir acá, que nadie se atiende. Pero bueno, qué sé yo, no sé, está afuera. La mal doctor cae. Ella debe tener dos litros de sangre. Ay, pero ¿cómo va a vivir con dos litros? Y el corazón ese le late tan fuerte que le hace correr la sangre muy rápido por adentro, ¿entendés? Claro. Ella se angustia, se sofoca. Ay, po. Y le iban a parar, este se lo van a tener. El primero que le sacaron fue porque hubo un rechazo. Sí. El corazón la rechazó a ella. El corazón la rechazó. Porque después que se lo sacaron a ella, se lo pusieron a un hombre. Y andaba. Y todavía lo tiene y andaba bien. Ay, ay, ay. Que sé que era ella la que está mal, Susana. Ella no sabía que se podían sacar y poner los corazones así de... Y bueno, si se consigue, se puede, Susana. No, no, pero sacárselo a uno, ponérselo a otro. Y estos han podido, no sé, se ve que era compartible, porque viste que si tiene la misma cantidad de... Compatible. ...de células, no sé cómo es. Yo tampoco. Yo estoy que entré médico, pero muchos no entiendos, Susana, porque tampoco... Pero si no me gusta usted sabe, ¿eh? Sí, pero yo tampoco presto atención todo el tiempo, Susana. Pero usted cura el empacho, hace cosas. Ah, eso sí, eso lo aprendí de mi abuela, ¿sí? Yo te curo con el hilo, te curo con la cuchara, con el aceite, todo te curo. Qué bárbaro. Y te curo culebrilla también, ¿eh? Culebrilla con la tinta china. Con tinta china y una pluma de una gallina la tenés que curar. Se cruza, se cruza y tenés que ir restando. Ay, Dios mío. No, pero pobrecita la difunta que te contaba, también tengo un problema porque se quiere operar de las varices a ella ahora. Y el médico dijo, basta, yo no meto mal cuchillo ahí porque ni carne tiene ella, ¿viste? Ay, pero qué otro. Además, porque ya la operaron de las varices a ella, pero viste que le ponen un alambre adentro de la varice. Pero ahora se quema, ¿no? Con láser. No sé, pero a ella le han puesto varios alambres que después no los encuentran y los tiene adentro, ¿entendés? Y tiene las piernas todas alambradas por dentro. Y no le podemos doblar las piernas. Vos te reís, pero... Pero quedó, claro, claro, no puede doblar. Está alambrada y hay que darle fuerte para doblarla. Y además lo que tiene ella, Susana, que con los alambres, si hace frío, se le enfrían los alambres adentro. Y se hace calor y le toma temperatura el alambre, ¿viste? Que conduce la electricidad. Sí, claro, obvio. Y como ella hace tanto frío ahora, a ella le pone, ella pone el ladrillo de la construcción, lo pone en el horno, calienta el ladrillo para descalentarse los pies. Pero es tan exagerada que calienta seis, siete ladrillos y se los pone arriba del cuerpo. A la mañana no se puede levantar porque los ladrillos pesan más que ella, ¿entendés? Porque es la parte frío. Y ya se enfriaron, entonces cuando ya me llaman las vecinas, me dicen, hace dos semanas que no la vemos. ¡Ay, qué horror! Yo voy, está ahí tiradita en la cama, con los ladrillos arriba, te podés imaginar, Susana, ¿no? No es vida, y yo me la quiero traer, no quiere, vos dejame que yo vivo bien, dice ella. ¿Ves cómo va a vivir bien? Llena de alambres y todo, así que no se puede. No sé, Susana, cómo vive. Para mí que ella ya no quiere vivir más, ¿viste? Tiene que los médicos, ahora si te quieren revivir, te reviven de por vida, ¿viste? Sí, sí, ahora ha avanzado la cirugía. La medicina. Pero aparte se alargó la vida, abuela, ahora se vive como 100 años. ¿Viste cuántos años? Yo ya no sé ni cuántos años tengo, Susana. Sí, sí, ¿para qué se va a acordar? Yo creo que voy a seguir viviendo. A mí mi hermanita me sirve para darme cuenta lo bien que estoy yo, te digo. Sí, claro. Y porque ella no puede caminar, casi no come, casi ni se mueve, ¿viste? Sí, claro. Porque usted, lo que pasa es que usted tiene actividad y eso la mantiene. Hay que seguir moviendo. Sí, hay que estar en movimiento. Hay que seguir caminando. Yo a veces no doy más y tengo que caminar igual, ¿viste? Sí, sí, pero eso la mantiene joven. Sí. ¿Pero toma colectivos, algo así o no? Yo tomo colectivos, yo hago muchos dedos, Susana, porque los camioneros, toda esa gente te lleva, te levanta y te lleva. Yo a veces tengo que ir, ponele de van fiel, me tengo que ir a Merlo, de Merlo vuelvo porque sí tengo los parientes muy, muy separados. Sí, separados. ¿Y las llevan los camioneros? Las llevan, sí, te llevan. Total, a mí no me van a violar. No, ya sé, ya sé, pero... Las violan, vieja, también, ¿viste? Sí, a veces que sí, hay mucho... Entran para robar como no tienen plata, las violan. Las mujeres grandes. ¡Qué horror! Porque si es porque quieren, está bien, pero a la fuerza. ¡Ay, qué horror! ¡Pobrecita! ¡Ay, qué pan, tu abuela me da... Y un ladrón que ya lo ve nervioso con el revólver, bajate la bombacha que te voy a matar, ¿viste? ¡Ay, qué horror! ¿Usted qué haría si le pasa eso? No, que no me pase, Susana. Yo no quiero cruziarlo, no quiero ni pensar en eso. Ya sé, pero suponga. Yo voy armada igual, Susana. ¿Armada? No, bueno, acá en la cartera tengo una gilet, tengo cosas que si vos las sabés usar, ¿viste? Pero mientras la busca y la gilet, abuela, ya le... yo no sé. No, bueno, no tentemos a los ladrones, Susana, tampoco, ¿viste? No, 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 que usted anda mucho sola, me impresiona. ¿Con Moria te arreglaste al final? Pero me acaban de decir, yo ni sabía que estábamos peleada. Te vas a cagar a trompada, Moria. No, abuela, somos amigas. Sí, pero le trajiste a Balala y le trajiste a la Carmen Barbieri que le tira mea. ¿De qué le importa? Y le tira leña a ellos. No, porque yo le pregunté acá y me dijo que no, que no están más peleadas, que ahora va a dejar de hacer, que va a dejar de hacer el personaje que hace de Moria en el teatro, porque Moria no quiere, ¿no? Y por eso, Moria es brava, te va a agarrar, te va a arrancar. Pero, pero, por favor, somos amigas, yo jamás diría nada que la fuera... No, está bien, si precisás ayuda yo vengo, ¿eh? Hacemos un piquete ahí afuera. ¿Un piquete a Moria? No, para vigilarte a vos, para cuidarte, Susana. Pero, no, abuela... ¿Viste que hoy hacía el acto, Cristina? ¿A dónde? En La Plata, en el teatro de La Plata. Ah, no, no sabía. Ah, no, yo venía para acá y ella estaba en el escenario, va a haber un cambio profundo, Susana. ¿Dijo? Dijo, no sé qué van a cambiar ahora, ¿viste? Pero tipo, bueno, no especificó. Yo quiero hacer un llamado a la solidaridad, ¿puedo, Susana? Sí, abuela, ¿cómo no? ¿Viste que hay coima que apareció plata en el baño de la ministra, qué sé yo? Pero, si alguien me quiere coimear a mí, yo acepto. Sí, abuela, pero usted quedaría en cambio, porque... Es por necesidad, ¿eh? No lo hago por maldán y no lo dejo, ¿eh? No, no, eso yo lo... No sé, yo puedo contar cosas, tengo mucha información, Susana. Yo voy a todos lados. Yo sé todo lo que pasa dentro de los hospitales, yo me largo a hablar, Susana. Entonces tendría que hablar con el ministro de Salud. ¿Con quién? Con el ministro de Salud. ¿Y quién es ahora? Ginés. Para decirle que lo que pasa en los hospitales, que usted sabe. ¿A vos te parece que lo llame? ¿Eh? ¿Por ahí, abuela? Ah, no, yo esperaba que sea presidenta Cristina para hablarle a ella, ¿viste? De mujer a mujer, ella me va a entender. Y no sé si la va a recibir, abuela. No puede recibir a todo el mundo, supongo. No sé. ¿No? Pero yo digo, mire, que yo voy a lo de Susana Jiménez, van a dejar entrar. Ah, bueno, por ahí... ¿Vos estás bien con ella? Yo la conozco, abuela. No la conoce nadie. No, pero bueno, yo no la conozco porque no vino al programa, fue lo de chiquita. No, y viste que no habla en ningún lado, no sale. No habla, no sale, no va a fiestas, pues yo tampoco voy a fiestas, pero bueno. Si no la hizo hablar Mirta Algrano, la hace hablar nadie. Pero no, pero con ella habló, que ella fue a la casa y todo al sur. Sí. Ah, la Patagonia, hicieron una almohada, comieron los chivitos. ¿Qué hay allá? Ay, no, ¿cómo se llama lo que comíamos? El cordero, el cordero. Cordero, ay, qué rico. Cordero patagónico. Qué rico, cordero patagónico. El cordero es pesado, Susana. Ay, pero se hiciste una vez. De noche, cordero, dice. Sí, ¿no? Cordero frío hay que comer, dicen, porque el cordero caliente. Al revés, dicen, ¿no? Caliente, a mí me gusta caliente. A mí me gusta caliente. ¿Qué saben ellos? Que todos dicen no, dicen sí. No sé. Esto no te lo vas a poder sacar de encima por mucho tiempo. Vas a ver. ¿Dónde? Ya te veo el año que viene de panelistas, todos sentados alrededor tuyo. Bueno, no sé, la verdad. Son como las ladillas, esto no te lo sacás mal. ¿El qué? Son como las ladillas, no te lo sacás mal. No, pero se sacan, abuela. Hay un producto. Abuela. ¿Cómo se sacan? Hay un producto, una cosa que se juega. El querosene, lo mejor es el querosene. Querosene, no, abuela. Si le entran a algún lado, le pica. No sé. Pero debe picar. A mí. ¿Eh? Con querosene, le picar. Pero vos estás afeitada de ahí abajo. Abuela. Por favor, no hablemos de este tema. Le pido, por favor. Pero las bebés están todas afeitadas. ¿Qué tiene que ver? Si ahora se usa, ni un pelo tienen ahora. Bueno, cada cual. Y no se puede agarrar, el bicho si no tiene el pelo no se puede agarrar. Abuela, es una cosa, es un tema realmente así. Y es que sacó el tema fuiste vos. ¿Cómo? Yo no los nombré, nunca los nombres. Pero vos dijiste, hay un medicamento, hay un remedio. Hay medicamento para los piojos, para todo. Para las pulgas. Para las polillas. Polillas. Está bien, debe haber. Y sí, hay un medicamento para todos. Sí, o no. Y este, pero ¿a qué le iba a preguntar? Sí, me estaba preguntando usted de... Ah, ah, y fue al acto usted de la... No, si vine para acá al acto era casi a la misma hora que vos. Ah, ah, ah. No lo vio nadie porque te ven a vos, Susana. No. Ah, ¿se transmitía por la tele? Yo la vi en la tele, Susana. Ah, estaba paradita ahí vestida de blanco. Ah. Me dio a los gritos, viste. Ya tendría que estar contenta que va a ser presidenta y no gritar tanto, viste. Sí, pero gritarán para que la gente... Pero puede decir, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo ahora voy a gobernar, viste. No, 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 no. ¿Será que los políticos tienden a gritar? No sé, será de nervio, viste. No sé, yo... Ojo, si hay un buen micrófono, uno habla, sí. Pero capaz que hay que hablar con énfasis. Sí, ¿no? Porque si no parece frío. Este pueblo no te oye, ¿no? Parece frío, tienen que hablar con énfasis. Y ahora haremos eso. Sí, puede ser. Ah, yo te veo a vos de presidenta. Oh, no, abuela. Yo te veo. Por favor, Dios me libre, no. Toda producida de presidenta de arriba abajo, yo te veo. No es de presidenta. En la Casa de Gobierno jurando, te ponen la banda. Y vos transmitís el programa desde la Casa de Gobierno. No, vos. Pero por favor, abuela. No es que sea que la Casa de Gobierno es un canal de televisión. Bueno, pero es distinto, para vos distinto, porque atiende, en vez de esto, Susana, tenés granadero atrás, que te atiende, te atiende en el teléfono y la gente te llama. Hola, Casa de Gobierno. Ay, bueno, sería lindo. Y vos, en vez de dar los premios, y decías, bueno, ¿a qué le damos una casa? Ay, ¿cómo me gusta? Eso sí me gustaría. 7 hectáreas en no sé dónde y regalás los pedazos de la nación, ¿entendés? No, no, bueno. Bueno, se los regalás. Pero me gustaría eso de casa. Que firmen la escritura. Ay, sí, venderle la casa a la gente a, qué sé yo, a mil cuotas, chiquitas, no sé, algo. ¿Vos qué harías con el país, por ejemplo? Lo primero que harías con el país. En este momento, la seguridad. La seguridad. Podamos volver a caminar por la calle. Pero más policía hay que poner. Policías buenos, policías con nivel mejor pagos, que pueden exigir más. Pero tenés que fabricar las rejas para venderlas vos para las rejas de las ventanas, ¿entendés? No, ¿por qué? Para que no entren los ladrones. ¿Y por qué las voy a fabricar yo? Y digo, porque... Es una corrupción, abuela. Ay, ¿quién te cree que hace las rejas de las plazas? ¿Quién las hace? No sé, yo no quiero hablar, Susana. ¿Pero cómo, abuela? Yo tengo mucha información, te dije, yo ando por todos lados. ¿Pero quién hace? ¿Quién las puso? Yo sé dónde Tellerman. ¿Quién puso las rejas de las plazas? Yo sé dónde Tellerman las encargó, si querés te traigo la dirección. ¿La hermana de quién? Tellerman las puso. ¿Tellerman las puso? ¿Y usted qué dice que las fabrica Tellerman? No, pero yo sé quién se las vende. Abuelas peligrosas, en cualquier momento las van a coimear a usted, ¿verdad? Bueno, alguien las tiene que hacer las rejas, Susana. Sí, pero no había pensado en eso, y todas las plazas tienen rejas. Y ahora sí, ¿viste? Y una luz es que se te cae en la retina si entras la larga. Pero, pero abuela, ¿pero es por qué? ¿Para qué no pasen cosas a la noche? Sí, pero no se ve nada, entra y te hacen ese quecido. Los ladrones te pueden cagar a golpe porque no ves más nada en la plaza ahora. Pero, abuela, pero deben ponerlo para que no... Y para colmo, si te corre el ladrón adentro de la plaza, no podés salir porque está en la reja, ¿entendés? No había pensado en eso, pero no la cierran la puerta, no se cierra de la plaza. Y si se cierran, cagaste, no salís más de ahí. No, pero tampoco pueden entrar. Los ladrones te cortan en pedazos, o sea, total. Pero a la noche, ¿la cierran la puerta? ¿A qué hora la cierran? ¿A qué hora? ¿A las once? Ocho, a las ocho. A las ocho cierran la plaza, no podés ni llevar al perro a sentir a la noche. Es raro, ¿no? Los perros, ¿dónde van? Ah, tienen un lugar afuera de la reja. ¿Ah, para los perros? Sí, un pipómetro, un pipitómetro. Un pipitómetro, ¿no? Claro, un pipitómetro. ¿Eh? Sí, abuela. No, yo hablaba con él y vos dijiste algo y estábamos mirando para otro lado. Ah, bueno, no, lo que... ¿Qué hablaba con él? Le digo que por qué no se sienta acá porque sabe más que nosotros. No, sí, sí. No, yo pregunté porque la verdad que no sabía que se cerraban las plazas. ¿Y usted no está de acuerdo entonces con lo de las rejas? No, sí, yo estoy de acuerdo, Susana. Lo peor que podés hacer es no estar de acuerdo, mira. Sí, se estufre mucho. Hacen mala sangre, que hagan lo que quieran, ¿viste? Sí, mientras se le aguanta. Que no las techen las plazas porque los árboles necesitan aire libre. Pero ¿quién va a que echar las... Ah, podría hacer un negocio también. Te echar en la plaza. Las plazas, imagínese, abuela. Y sí, con vidrio arriba. ¡Ay, zorrota! No, nunca harían eso, no, ya sería demasiado. Ahora, pero aparte está con gripe, ¿no? No, tengo un catarro porque hizo del frío, del día de la nieve me agarré un poco de frío. Pero viste que se fue el frío ahora. No, la nieve un solo día, yo quería que hubiera más nieve. No, parece que por allá del Cristo Redentor está todo lleno de nieve. No se puede pasar a Chile por el túnel. Y también parece que las cosas del esquí están llenas. Ay, del esquí está así. ¿Vas a ir a esquiar a la nieve? No, 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 no voy a ir. Tenés que hacer un programa de esos que van los actores pedorros y se abrazan, se tiran en la arena. Me encantaría, me encantaría. A mí, yo hice varios programas en la nieve, más de un año, como seis años hicimos programas. Pero no, no me parece que no vea. Tengo miedo de esquiar ahora porque como tuve ese desgarro, tengo miedo que me vuelva. ¿A dónde tenés un desgarro? No, tuve un desgarro acá en la ingle. Ay, yo ves que te agarraste acá, digo, ¿cómo esquiamos? En la ingle. ¿Qué esquías acostada? No, pero eso uno tiene que hacer fuerza con las piernas y hacer rotar. Ay, te voy a traer una foto tuya que estás haciendo esquí acuático en el agua. Ah, ¿en Carlos Paz? No sé, es una foto de otra época. Ah, sí. Estás medio desnuda con las piernas abiertas adentro del agua. Pero abuela, era en Carlos Paz, si me acuerdo, que hacíamos esquí en el lago. Claro, en la montaña. ¿En el lago? Ah, en el lago. Yo la vez que fui no había agua y por eso sí. Después se empezó a secar. Yo el primer año que fui había, después se empezó a secar. Hay un lago que se secó en la cordillera. Pero apareció otra vez, se mojó todo otra vez. Se secó el agua. Volvió el agua. ¿Quién le volvió el agua? Le volvió. ¿Qué fue? ¿Los chilenos se llevaron el agua? O sea, no sé cómo fue, pero se secó y de repente hubo hielo, se descongeló el hielo y se llenó al lago. Eso es un libro abierto. Oh, usted sabe más que yo, abuela, por favor. Bueno, ¿va a venir la semana que viene a visitar? No sé, Susana. ¿Por qué no va a venir? No, si vos me pedís vengo, si ellos me piden no vengo. Yo le pido, yo le pido que venga. Bueno, yo por vos vengo. Ay, gracias, abuela. Entonces la espero jueves que viene. ¿Querés que te traiga algo de regalo? No, ¿dónde vas? No, yo para traerte un regalo solo. Ah, no. Te voy a traer un regalo. Bueno, sorprendanme, sorprendanme. Está bien. ¿Estas flores quién te las trajo? Y las ponen acá al canal de Adorno. Ah, lo vi el chico pasar con estas flores. Está, sí, sí. Acá está el chico ahí parado. Son de un jardín de acá a la vuelta. No, no. No, no las roban, no. ¿Estas flores no las trajiste de acá a la vuelta? No, abuela. Por favor. Bueno. No es que había una mujer quejándose afuera, ¿eh? Que le habían robado las flores del jardín. Y porque esto es televisión. La mujer después las ve las flores, ¿entendés? Tenés que robar más lejos para que no se den cuenta. Ay, por favor. Abuela, no. Por favor. Bueno, hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, abuela. Yo ya me despido, pero antes de... ¡Que te vengo, abuela! Esperan a todos y están ahí parados todo el día, Susana. Hay más gritos, hay más gritos, hay más efervescente. Bueno, pero yo no soy una artista, Susana. Pero una persona... Los aplausos son para ustedes que viven de todo eso, Susana. Sí, es verdad, pero cuando una persona así es buena, qué sé yo, está solidaria, va a los hospitales. ¿Viste de los hospitales, me hablás, Susana? ¿Viste cuánto muerto vivo, vivo y muerto que hay ahora, Susana? Ay, que impresionó un solo día, había como una nenita, un hombre, otro hombre. Me impresionó mucho, lo de la bebita me impresionó realmente. ¿Lo saben los médicos cuando están muertos? Mirá que yo voy a muchos hospitales y a mí me parece que los médicos saben cuándo se les murió algo. ¿Cómo puede haber pasado dos cosas? Para mí, mirá, que se están quedando sin camas libres y entonces los entierran vivos. ¡Ay, qué horror, abuela, por favor! Debe ser un problema administrativo, nada más. ¿Le parece? Sí, claro, los que están medio ya por entregar el rosquete los entierran. ¡Ay, no, pero qué horror! ¡Ay, por favor! Y porque se debe saber... ¿No hay un médico acá que nos explique la muerte? No, no. No, no hay médicos. ¿Alejandro, Marcelo, son médicos? ¡Qué nivel de mierda! No hay ni un médico, Susana, que pones morida. ¡Acá sí! ¿Y el doctor cae, no está? No está, no está. ¿Ves? Está siempre con Maradona, vos no te cuida nunca. No, ahora no está, Maradona está bárbaro, ahora está bien. Pero no es médico tuyo, yo también. Sí, también es de todos. Y vos le tenés que explicar, que te explique cuando uno se muere. Lo voy a llamar y le voy a decir, le juro. A mí se me ha muerto mucha gente en los brazos, porque yo cuido enfermo moribundo, ¿viste? Sí. Pero te das cuenta. ¿Cómo, por ejemplo? Porque hacen como un estertor, como un mugido de una vaca, algunos se mueren, Susana. ¿En serio? A mí mi marido, mira, cuando estaba en la cama antes de morirse, estaba que ni entendía nada. Pero cuando se murió, abrió los ojos, se sentó en la cama, hizo como una cosa que le salió de adentro y cayó para atrás. ¡Ay, sí! Un exorcismo. Y ahí ya estaba muerta. No, y bueno, se ve que el último respiro te da como una energía que te mueves, Susana. Puede ser, sí. Ay, qué impresionante. Para estos todos los que... Uno estaba dentro de la bolsa negra, ya ahí respiraba. Ay, no, qué horror, qué horror. No le miraron ni la nariz a ver si le salía el aire. Sí, me impresiona. Hay una enfermedad, ahora hablando en serio, que se llama... Ay, yo conozco, uno parece que se muere... Catalexia. Catalexia. Catalexia, pero no creo que sea el caso de una bebita cataléxica. No. Bueno, no sé, no sé, la verdad que no. Yo me acordé de la Arminia, cuando yo vivía en Villa del Parque. Sí. A la Arminia la andaban viva, pobrecita, era una vecina mía. ¿Cómo fue? Sí, porque en la vereda, pues ella estaba baldeando la vereda y se ve que le dio como algo y quedó dura y tirada. Ah, y entonces la entraron, la arreglaron, llamaron todo y la velaron y la enterraron. Y llamaron después de la casa mortuoria, que de la chacarita estaban llamando, porque como el cajón todavía estaba en un depósito, salían gritos del cajón de ella. ¡Ay! La fueron a buscar, abrieron, estaba viva. ¡Ay, la verdad! Y armó tanto quilombo a la familia que se murió de nuevo, quedó dura de nuevo. ¡Ay, Dios! Pero se corría la versión en el barrio que la familia la había enterrado, porque ella era muy inaguantable, ¿entendés? Ay, inaguantable era. Porque después siempre hay leyenda que quedó gritando en el cajón y se quedó por tres cuando le llevaban flores, gritaba ella. ¡Ay, abuel, me impresiona mucho! Yo, me impresiona, ya hablemos de... No hay que pensar en esas cosas, Susana. No, a ver si ahora no se después... Anduviste en un elefante, te vi en una revista. Sí, claro. No sabía nada, me hubieras dicho. Me encantan los elefantes, Susana. A mí también me encanta. Yo fui muy amiga de un elefante. No me digas. En un circo, yo no te quise contar nada de esto. Cuénteme. Porque vos tenías un circo acá. Sí, pero un circo sin animales. Mi cuñado, el Ismael, que era el primer marido de mi hermanita, la difunta, era trapecista. Sí. Y se murió en el circo, ¿entendés? Yo digo, mirá, si yo te lo cuento. Claro. Y estos marmotas que vos tenías, que temblaban en el coso, si se enteran lo que yo cuento, le va a agarrar un susto, se cae. Claro, por supuesto. ¿Qué le pasó que al Ismael...? Porque no, el Ismael, mira, hacía lo que no hacía nadie, hacía trapecio con los dientes él. Era una cosa que había inventado él. De toda la vida del circo, hacía el salto mortal y con la boca abierta, ¡zum! ¡Ah! Pero, pero... Era un número internacional, Susana. Me imagino. Pero de tanto agarrar los dientes ahí, se ve que se le aflojaron un día en una función vermú del sábado, hizo los dientes medio aflojos, se le cayeron casi todos los dientes arriba de la gente. No es para... No, era, pero me imagino la... Era mi cuñado. Yo no lo tenía mucho cariño igual, ¿eh? Pero la cuestión es que no paro con eso, porque la difunta ya estaba enferma, pobrecita, en esa. Hace mucho de esto. Sí, sí. Y la difunta estaba en el carromato del circo tirada en la cama, pobrecita. Y yo tenía que cuidarla a ella, ayudarla a él, ¿viste? Porque él no pudo seguir trabajando. No, sí, entonces se puso los dientes postizos, todo el mundo decía que estaba loco. Y claro. Que cómo se iba a colgar ahí de los dientes. Que le salen todos. Se colgaba igual, Susana. Se colgaba igual. Con los dientes postizos. Lo que pasa es que tenía mucha voluntad. Y el tema fue que en un momento cambió el pegamento de los dientes. Y le decían, vos estás loco, ¿por qué cambiás? Porque decían, no, salió uno mejor. No te voy a decir la marca, Susana. No, no, no. La cuestión que un día hizo, pum, se agarró con los dientes y se zafó. Quedaron los dientes agarrados arriba. Y el pobrecito cayó runga al vacío. Cayó arriba de la mujer barbuda. Antes había, en los circo había mujer barbuda. Una gorda estúpida. Y no sabía hacer nada. No, pero tenía barba. Y bueno. No sabía hacer nada, era una gorda con bigote nada más. Sí, ya sé, pero bigote no, bigote y barba. Y cuántas mujeres que hay que tienen pelo, ¿viste? Y esta era como la maravilla del mundo. La cuestión que estaba como una boluda mirando para arriba. Y se le cayó a Ismael. Ismael le cayó encima. Son todos maleducados que se ríen del dolor ajeno, Susana. No, no, no. Lo que pasa es que es una situación que da como gracia, pero no, no. La cuestión es que él no se hizo ni un rasguño, Susana. Y la gorda. Y la gorda la quedó como una milanesa. Pero qué horror. Y ahí no paró porque entonces dijo, no importa, yo me quiero subir igual. Se empezó a hacer un rodete en el pelo y se colgaba del pelo, Susana. Antes se veían muchos números. ¿Qué manía tenía ese hombre de colgar? Se entretejía como un gancho. Allá arriba lo colgaba, lo levantaban y el yingui, yingui daba vuelta. Y giraba. Pero el pelo se le fue debilitando. ¡Ay, qué desgracia! Y ya quedó el rodete dando vuelta. Y él cayó. Ahí no cayó arriba de nadie porque todos ya estaban preparados. Claro. Dijeron, este se cae. Se lo miraban. En cualquier momento se viene abajo, ¿viste? Y la cuestión que cayó, pero se hizo pura. Ahí se hizo pura. Y ahí tenía que cargar yo con la difunta que no podía ni moverse y con este tarado todo vendado. ¿Entendés? Y que estaba sin dientes y pelado. Sin dientes y pelado y quería seguir. Al final se enganchó con otro circo y la difunta lo largó, por suerte. Pero, ay, mira, mamá. Yo le llené la cabeza a la difunta. ¿Y de qué se colgaba después? No sé, con el otro circo, no sé, del pito se habrá colgado. Pero, abuela, ¿qué? La verdad. Estaba loco. La gente del circo son todos como suicidas. Lo digo con respeto. No, son valientes. Lo digo con respeto, pero toda la vida subirte ahí para caírte a la mierda te vas a caer. No, porque aprendes de... Estaba la mujer esta que se pone en el cañón, la mujer bala que había en el circo. Ah, antes había hombre bala. Tenía los pies quemados, los gusanos. Porque esas cosas no le salen bien todos los días. No, o sea... Pero, ¿por qué le ponían? Sí, la verdad. El día que les explotas. Claro, le ponían... ¿Qué le ponían para aquí? Pólvora. Pólvora. Pólvora a los pies, ¿no? Los pies directamente. No, no. Pero, ¿viste? Pólvora, un pólvora y salía. La pólvora explota. Dentro del cañón, ¿te imaginas lo que hace? No existe más. ¿La mujer bala? ¿El hombre bala? ¿No existe más? No debe haber más. Bueno, hay otro. ¿Hombre bala? Pero, no el bala ese de antes, que se metía en el cañón. No, hombre cañón no hay. No hay hombre cañón. Y mujer barbuda también. Ha cambiado mucho el circo. El circo era más como una feria de monstruosidades. Claro. Ahora no. Ahora es toda destreza corporal, agilidad, cuerpo, belleza, todo esto. Lo que vos tuviste, más o menos. Bueno, abuela. Destreza corporal a la hermana de la cantante, porque los demás... Pero, no, pero Paula también... Eran de madera, Susana. No, abuela. Eran buenas. Eran artistas, no tienen por qué saber. Pero son buena gente, ¿viste? Pero bueno, no sé. Pero abuela, ¿ustedes saben lo que es hacer? Que para el circo hay que nacer de chiquitito. Hay que estar bien, 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 bien. Por eso, esa era la genialidad que tenían ellos. Empezaron de grandes siendo artistas. Pero sabe que hay mis amigas del elefante. Había un elefante buenito, el elefante. Mira, pobre, lo tenían para armar la carpa del circo al elefante. Para que tire. Sí, cuando llegaba a no sé dónde, el elefante tiraba de la soga, subía el palo y qué sé yo. A él le decías, elefante, elefante, y venía. ¡Ay, me muero! Y había otro que le decía, elefante, elefante, y venía porque era la hembra, era la mujer de la elefanta. ¡Ay, quién! Estaba tan bueno con esa trompa, mirá que dan medio impresión de hoy. Sí, sí, el más bravo de la serie. ¿El tuyo era bueno? El mío, sí, era bueno. En realidad... ¿No te envolvió con la trompa? No. Porque son muy sensuales con la trompa. Sí, están sensuales, pero no, este no me envolvió. Porque tiene trompa y como una mano hace con eso así, ¿viste? Sí, tiene porque come de todo, con esto come. Porque tiene un labio más grande y otro más equilito. Y sí, con eso chupa y come, absorbe y come. O chupa agua y se baña. ¿Ya me voy? ¿Por qué? No, le vi el negrito y digo, me voy. Ah, no, 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 todavía no. Abuela, me encanta. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo se hizo a mí? ¿Lo seguía? No, y después yo, como me fui y no fuimos del circo, ellos agarraron para otro lado. ¿Y la difunta no se volvió a casar? La difunta yo te conté que tenía el novio albañil, que le hizo la casita, no te acordás. Ah, pero no se casó, vivía con él. No, el primero de éste era el marido. Después él se murió. Yo no sé, desapareció, no lo vimos más. Mi familia es rara, Susana. Y toda la familia es rara. Digo, qué rara, cómo se desarman y cómo... A ver qué traje, la bolsita de Los Ángeles. Ah, sí, a ver. Pero no creo que vengan acá a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque me estuve exteriorizando y hay que... Tiene que haber otra luz. Ellos vienen con la penumbra, con esta luz no van a venir. Si quieren música, tienen que ponerle o Beethoven o... ¿Mira qué? Música clásica. Música clásica, me encanta, sí. Y esto con lo que tocan acá no van a venir ellos, Susana. Bueno, está bien, me los pongo en casa. Y después tenés que relajarte, tenés que tener la ropa suelta, vos cagaste, que está siempre apretada. Oye, qué suelta. Ah, no, hoy está suelta. Hoy está suelta, es grande. Hoy suelta, si te van a venir. Por ahí se van a venir los ángeles. Y tenés que tener las piernas abiertas a 20 centímetros. ¿A 20 centímetros? 20 centímetros. No sé por qué, viste, dicen ellos. Sí, bueno. Yo tengo la bolsita acá. Ellos, vos tenés que pedir algo, no me diga lo que sí querés decirme. No, 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 voy a decirlo. Y tenés que sacar de acá adentro, pero es que tengo tantas cosas. Me parece que está enredada la bolsita. No, ahí está, la vería para el revés. Ahí está. Ah, las tienes, son como cartas. Tenés que meter... Uno mete la mano y saca una carta. No, cinco tenés que sacar. ¿Ah, cinco? Cinco y se hace como... Ay, lo estaba haciendo mal yo entonces. No, porque este es otro... A mí me explicaron así, yo las revuelvo un poco. Cinco y se hace como una frase que te sale la respuesta a lo que vos decís. Ponés acá. No saqué de más, ¿eh? Sí, ya sé, tenemos un minuto. Una, dos... Ya nos vamos, no van a venir. Sí, sino con un minuto no vienen. Bueno, ah, no vienen. Cuatro... Cuatro minutos no vienen. Y bueno, pero es que... ¿Qué te salió? Ponelo acá arriba, a ver. Sí, sí. ¿Sí? ¿Te salió que sí? Sí, no sé si está de la símbol... Sí... Acá te salió... Sí, voluntad, inmovilidad, esfuerzo, ignorancia. Ignorancia te salió. A ver, ¿qué podemos armar ahí? Nada. Que con voluntad... Sí, sin... Sí, nada. Sí que sí te salió. ¿Vos preguntaste algo de sí o no? No. Sí. Que tenés que poner voluntad para que se vaya a la... Con inmovilidad y esfuerzo se va a la ignorancia. Ah, muy bien, abuela. No es fácil. No, no es fácil, pero qué viva que estuvo, abuela, me encantó. Bueno, otro día con más tiempo... No tenemos tiempo, no, para otro no. Igual yo me tengo que ir a la rural porque me voy a comer un asadito con los gauchitos que cuidan las vacas. ¿En serio? Está cerrado, pero yo entro por atrás, viste, por ahí. Ay, sí. Atrás de la embajada de Norteamérica hay una puertita. Sí, ¿entra por ahí? Vos sabés que hacen una ternera asada. Son gauchos, Susana. Ay, qué... No sabés. ¿Querés venir? Y bueno, en cualquier... Nos clavamos unos choripán y un vaso de vino, Susana. Bueno, por ahí voy con esto. Total, ya te franilearon todo. Ay, sí, por favor, hoy no puedo, por favor, abuela. Ah, que te ves enrique y maravilla, qué impresionante. Ay, abuela, abuela, no me lo diga. Por favor, ¿qué quieres que me lo diga? Te vas a tener que bañar. Ay, no sea mal, no me podía ir. Bueno, me tengo que despedir, ¿no? Ay, Lidia, tengo que saludar a Lidia de Tucumán. Lidia, te mando un saludo grande. A Lidia de Tucumán. Espero que esté mirando. Lidia, qué vida, un beso grande. ¿Quién es Lidia, amiga suya? Una amiga mía de Tucumán. Ah, bueno, le mandamos besos. Yo me tengo que despedir, abuela. Tiene la semana que viene. ¿Vos querés que venga? Sí, quiero que venga. Hasta mañana, a las 8 de la noche, como todos los días, si Dios quiere. A vos. ¿Cómo te vas, Susana? Te estoy limpiando. ¡Abuela! Esto es una cosa, abuela. Su popularidad sube día a día. Te limpié las pelotas, Susana. Vi que estaba limpiando. Porque no entiendo esta estatuita. ¿Qué son marcianos, Susana? No sé, abuela. Un como dos nenes con la cabeza grande, ¿no? Bueno, el artista lo verá a los seres humanos de esa manera. Ah, ¿son seres humanos? Sí, yo no sé lo que es, abuela es un adorno. Sí, pero un adorno tiene que tener un sentido, Susana, porque sí, ¿no? No sé, abuela, lo trajeron, no sé. Raros son los zapatos que tiene Susana, ¿eh? ¿Cómo lo veas raro? Hacen dos radioportátiles que tienen en los pies. Pero abuela es la última moda, ¿no ves que tiene plataformas? No, a la mierda, lo que sé. Sí, qué bien. Es un arma, un arma mortal. Tendrías que tenía un motor, porque así te llevan, ¿no? Pero estos los ha usado, pero en el 40 se usaban. Zapatos yo no me acuerdo, Susana. ¿Cómo no usabas zapatos? Y tan alto yo nunca usé zapato. Bueno, pero plataformas todas las chicas. Y dorado con brillo, no sé. Todas las chicas se usaban. No, yo de esto, así como eso, nunca tuve, Susana, ¿eh? Bueno, pero plataformas... Plataformas con el dedo para afuera tuve, sí. Ah, todas las chicas. Es bueno porque ahí te larga el pie, te larga el olor para el agujero. ¿Qué olor? Los olores de los pies, ¿sus? ¿Quién va a tener el olor en el pie? Vos no, porque sos una estrella. No, pero abuela, ¿qué estrella es mi estrella? La gente no tiene olor en el pie. Ah, no, ah, no. Y se va, bueno, sí, sí, sí. Te voy a llevar a mi barrio, joder. ¡Eso es a vos! Pero por qué, si se baña todos los días. Los que tienen, son los hijos, son los hijos, cuando entran en la adolescencia, les agarra como esto. Pero bueno, que les va después, enseguida. Claro, pero a veces, viste, por más que te bañen, no vamos a hablar de los pies. Yo no sé por qué, yo tengo una amiga mía que es modelo de pie, vos sabés. Ah, qué lindo. Es gordita, ella tiene pie gordito y es modelo de los escultores. Ah, claro. Trabaja mucho para las tumbas, viste, que hay un ángel. ¡Ay, qué horror! Y como los dos piecitos del ángel puestos así en la tumba, son pies de ella, que ella posa con el pie y hace la escultura. Está bien, y le pagan y todo, ¿por ahora qué le paga? Todas estas cosas de muerto hacen. Ay, qué, 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 no, no sé. Y dice que hay gente que es especial, los artistas, Susana. Ya sé, pero me parece... A veces cuando sale una mano no es la mano de ella, cuando salen desnudos tampoco están hechos, Susana. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Hay modelo de mano, modelo de pie, modelo de todo. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sobre todo para las desnudos. Las grandes estrellas a veces no son las que salen desnudos. Claro, terminaron las vacaciones, ¿no, Susana? Por suerte. Sí, abuela. Ay, Dios, yo estoy, mira, muerto. ¿Qué le pasa? Las dos nenas quedaron mareadas y yo quedé muerta, porque quisieron ir a todos lados, Susana. ¿Fueron a todos lados? Mira, fuimos al aeroparque a ver los aviones, fuimos al zoológico, fuimos al planetario. Yo no entendí nada, Susana. Pero había... Los colmos ya no se quedan quietas, dos minutos hay una allá, la otra para el otro lado. Ay, Dios. Vos no sabes, me mareas. Después quisieron ir a ver al baile de Tinelli, como va público, ¿viste? ¿Al caño? No, al caño no. Ellas querían ver el que bailaba con Iliana Calabro, que parece que tiene un aparato muy grande. Viste que Tinelli lo mostraba en cámara. No, no sabía. Tinelli le agarraba así, miren esto que tiene. Ah, no, bueno, yo no lo vi. Ay, abuela. Y las nenas se morían. Las chicas, las chicas, yo no sé, les daría un cachetón. Ya sabes que justamente el día que fuimos bailaron vestidos, Susana, ¿podés creer? Han estado desnudos todos los tiempos. La Sharoncita, que ya señorita, estaba como loca, ¿viste? No puede ser, porque no me la muestras, y yo vine. Ay, abuela, pero esa chica... No, son terribles, las dos son terribles. Y bueno, si ellos lo promocionan también, ¿viste? Venga, venga. No, con una tanguita baila él que tiene una fundita para ponerse parado, digamos. No sé cómo explicarte lo. No, no, entendí todo. ¿Entendés? Sí. Tiene un tubito de género que pasa ahí adentro. Claro, claro. ¿Entendés para luego? Como tenía uno de los Midaski, tenía un cartoncillo que tenía una trompa de un elefante. Bueno, esto es negro y tiene como un suspensor, pero tiene el rum para poner el aparato ahí. Y el chico tiene una cosa gigante. Y las nenas estaban locas. Se fueron indignadas de ahí. Querían hacer líos. Yo digo, a ver si vamos presa, ¿viste? Entonces después quisieron... Pero que usted les fomente estas cosas... Yo las llevo, Susana. ¿Qué le voy a fomentar? Yo las llevo... ¿Por qué no las llevas, no sé, a alguien? Y si ellas mandan. ¿Vos te crees que a un chico ahora le podés decir vamos para allá? Van para donde quieren, Susana. Ay, abue. Y la cuestión que querían ver es Casi Ángeles. Terminamos en el Gran Rey, otro día fuimos ahí. ¿Viste ese espectáculo, Susana? No sé que es una cosa... ¡Vuelan! Vuelan, vuelan, vuelan. Vuelan el aire, el escenario sube, baja, un mareo, hay helicóptero, pasa gente, corre. Los nenes así estaban. Y bueno, la más grande, la Yasmile, muerta con Nicolás Vázquez, con los músculos que sigue. Y la otra con uno de los chiquitos, Tiago, creo que se llama. Sí, que tiene un nejo. Un pendejito que ni se lo ve y vos no sabés, las nenas. ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Dios mío! Estertorio daban las dos, no sabés. Ahí tuve que comprar la cartuchera, las orejitas, las andenitas, las alitas, la carterita, de todo se llevaron, mirá. Abuela, pero vos, encima un gastadero de plata. Pero ellas ya tenían todo preparado, ¿eh? Ah, ellas tienen... Ustedes tienen su plata, Susana. ¡Ah, bueno! Su plata, la plata que le sacan a la madre, Susana. ¿Le sacan? Le revisan todo, a la madre de la cartera le sacan cosas. ¡Ah! Por suerte me reparten algo a mí también, ¿viste? ¡Ah, bueno! No, y le sacaron, le sacan, si le encuentran los maquillajes, le sacan y todo. ¡Ah! Mejor, que se hagan grandes. Bueno, menos mal que le dan algo. A Susana, mira, la vida cambió, que se hagan grandes ahora, antes de tiempo, ¿viste? Sí, está bien, está bien. Los chicos ahora entienden todo. Después querían salir, salimos corriendo del Casi Ángel, querían ir a otro teatro para chicos. No. Ella es tan obsesionada con un payaso que hace unas obras de teatro. ¿Un payaso? Un payaso, pero que ya tuvimos problemas, hace unos años la llevé, se agarraron, le tiraron una botella al payaso. ¿Te acordás que te conté? Cierto, pero ¿por qué era? Piñón fijo, ¿no? No, es otro payaso, payaso de mierda, se llama el payaso barbitúrico, se llama. Un nombre raro se pone y hace las, la escribe la obra, esta obra era el payaso con una bailarina, con un carnicero, un astronauta y una bruja. Sí. Yo la entiendo poco porque los chicos gritan, ellos, ahora las comestas, cosas son todas musicales. No entienden nada porque cantan una atrás de la otra. Y entonces, parece que la bailarina estaba enamorada del payaso, pero como necesitaba proteína para seguir bailando, le fue al carnicero, se enamoró del carnicero también. El carnicero le dio de comer tanta carne que tenía tanta fuerza que bailando, pegó un salto y se fue para el espacio. Terminó en la luna la bailarina. ¡Ay, pero! Y bueno, son cosas imaginativas para los chicos. Sí, claro, también. Entonces, en la luna conoce un astronauta. El astronauta se enamora de la bailarina, pero como ella está enamorada de los otros dos, llama a la bruja para que se desenamore de... Bueno, la cuestión es que salió el payaso y la Yaroncita y la Yasmile empezó a hablar y ellas se pusieron a llorar, a los gritos. Por joderlo, Susana. Pero a llorar... Cuando el payaso paró y dijo, ¿qué pasa? Lo empezaron a aplaudir. Y claro, los chicos empezaron a contagiarse. Entonces, el hombre iba a seguir la obra, ellas lloraban. El hombre empezaba a hablar, lo aplaudían. Era una cosa, Susana. ¡Ay, Dios mío! El payaso paró y dijo, que se vayan, son dos locas, se armó una podrida. Yo me puse y le grité, que no sea maleducado, que eran niños, ¿viste? Pero la Yaroncita... Me dijo, vieja de mierda, me gritó el payaso. ¡No! Había un hombre que salió en defensa mía, le empezaron... Yo agarré las nenas, salimos rajando, Susana. ¿En serio? La otra vez terminamos presas, querían que viniera la madre de la chica, ¿viste? ¿Cómo? Llega a venir la madre y nos dan cadena perpetua, Susana. ¡Ay, Dios mío! Por favor. ¡Ay, un agotamiento, Susana! ¿Usted estaba cansada y ahora tendría que descansar un poco? No, también tuve que ir a la escuela porque la Yaroncita besó a una compañera y le mordió la lengua. ¿Yaroncita? ¿Vos sabés que desde que Moria Kazán besó a Graciel Alfano, ésta está intrigada con besar a las mujeres que son... No, yo no creo. ...a mí dos por tres... Pero ¿cuándo la besó a Graciel Alfano? Ya se besaron hace años, una vez, y ahora se volvió. La boca de Moria es grande así. Entraba a Graciel Alfano toda entera en la boca de Moria. ¡Ay, abuela, no puedo creerlo! ¿Te enteraste ese beso? ¡Ay, empezó el chuchu, chuchu, chuchu! Era un poco de escalofrío. ¿Y por qué fue? Porque Tinelli dijo y ahora un beso, las agarró y... Tinelli un día le va a decir, no voy a decir qué, pero un día las va a hacer hacer cualquier cosa esas dos mujeres. ¿Y la cosa será que le voy a hacer? A mí las Yaroncitas ya durante varios días me tiraba un beso a la boca y yo le pedí un beso, que se dice de joder, Susana. ¡Pero obvio! Ella le estaba a mí en la boca, ¿viste? ¡Pero obvio, muy bien! La cuestión que la maestra dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo soy la bisabuela, Susana. Mira, yo ya no puedo hacer nada, la madre no le da bola a la maestra. ¿Qué quiere que le haga? Sí. Viste que ahora lo de Moria te enteraste, ¿no? Que lo largó al testoy. ¿Testoy? El testoy. ¡Ah, el sextoy! ¡Ah, sí! Yo leí hoy... A mí no me sale ahí. Sí, sextoy. Y leí... Lo largó el testoy, bueno, sí. Pero no viste los diarios de hoy el quilombo. Tiene un novio ahora. No, se hizo novia de un barra brava y mataron a un barra brava de River, Susana. Para mí fue ella, viste. ¡No! ¿Cómo va? No, no te digo que lo haya matado, Susana. O si no, fue el testoy que estaba... ¡Ceroso! Como ella lo largó, se vengó, viste, me parece. Ahora mirá si empiezan a matar gente porque Moria está en el medio, Susana. ¡Ay, no! ¡Fuera, no! Tiene que haber sido una casualidad. Y sí, viste, pero la barra brava es así, habrá... Pero el novio es de la barra brava. No, ¿cuál? ¿El novio? Sí, está la foto en todos lados. Ah, me dijeron que era hermano de un barra brava. Pero eran dos hermanos que son los más barra bravas que hay. ¿Y dónde lo conoció? ¿Qué sé yo, Susana? Bueno, ya sé. No sé dónde una lo barra brava en cualquier lado. No, ya sé, ya sé, pero digo, qué raro, ¿no? Que Moria... Se enamoró de golpe, parece. ¿Lo vio? ¿Lo vio y se enamoró? La verdad que no tengo muchos datos, Susana. No, si ya sé, perdone que yo le pregunto. Quiere que averiguo, pero... No, 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 la llamo, yo le pregunto. ¿Sabés con quién podés hablar? Con Héctor Caballero, que es de River. No, pero hace mucho... Ya no tenés el teléfono. No, no tengo el teléfono. Él debe saber todo. No tengo, abuela, el teléfono. No hay que tirar la agenda, nunca. No, bueno, pero es que si no la agenda... No me alcanza la agenda, abuela. Bueno, pero guardarla. No te digo que andes con las agendas encima, pero guardarla. Pero acá la producción, te digo, por favor, el número de... ¡Bum! Lo tienen. De cualquiera tienen. Pregúntale que esto no hay que saber todo porque trabaja ahí en River desde la comisión directiva. ¡Ah! Y sí. Bueno, no sé si le voy a poner una mala idea. Ahora yo no sé qué va a pasar con Moria porque, viste, empiezan estos crímen y ahora... Pero ¿cómo van a pensar que Moria no se va a meter en eso? Abuela lo largará. Lo largará. Total, ¿cuántos días tiene de novia? Un día. Y, pero, viste, no sé, Ferrer Vázquez terminó preso. El otro está... El cual se me tuvo que meter en el gran hermano. El testo y ahora no sé dónde iba y dónde iba a ir a parar, pobrecito. El testo y todo en la facultad. Los barras bravas ya se cagaron a ti, ¿sabiste? ¡Ay! Y, bueno, le voy a preguntar dónde lo conció y si ella ve que es algo peligroso se apartará. ¿Cuándo nos mudamos? ¿De qué? Porque leí que te estás haciendo un estudio cerca de tu casa para que te queden más cerca. ¡Yo! Un estudio... No te haga la vida. ¡Ay! Pero le juro por Dios que no sé como que no sabés. Le juro por Dios que no sé de qué me hablas. A mí me quedaría mucho más cómodo, Susana, para ir a buscar. ¡Telé, telé, telé. Si yo trabajo en Telefe, tengo que venir a Telefe. Bueno, pero se comentó que estás cansada de tanto viaje porque ahí en la cancha cierran el puente y nunca se puede pasar. No, 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 no. Construite uno, Susana. Pero no, abuela, ¿cómo me construí un... Yo corté por los tanguchitos y ahora me estoy... ¿No te quedó nada ahí abajo del escritorio? Sí, debe haber un Natural Valley. ¿Vos comes algo ahí? Sí, eso me lo... No, pero es tanguchito. Es que si está mordido... Sanguchito no como. Mordido y todo me lo llevo igual, Susana. No, pero no como yo es tanguchito porque tiene pan, no puedo comer pan. Porque viste lo que subió todo, Susana. Subió, ¿no? ¡Ay, Dios! Los tomates 6 pesos, Susana, el pan está a 2,40. No me acuerdo bien los precios. Pero se puede comprar... Yo cobro 84 pesos de jubilación, Susana. Ay, abuela... Si lo dividí por 30 días son 2 pesos con 80 por día, Susana. Ay, abuela, no. ¿Y qué va? ¿Y qué va? Y por eso trabajo tanto. Yo veo rapiñando unos pesitos de acá otros pesitos de allá y como en el hospital lo que dejan los enfermos, viste. La verdad que... Es comida igual. No se hagan lo misterioso. Ay, no. Ya se, pero me impresiona. Es terrible. No puede ser. Pero sin embargo dicen que los diarios que no hay inflación. No hay inflación pero los que están todos más caros. Bueno. Sí, ¿no? Está caro. Déjense joder, che, con tanta plata que han guardado, viste que gasten un poco. Ah. Viste que vino Chávez. No tiene que traer a Chávez a cabo al venezolano. ¿Te parece? ¿Y qué hace yo? Vino con tanta plata, Susana. Sí, 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 pero no me la va a dar a mí. Compró parte de... De vos se va a morir, con vos se muere. ¿Compró parte de qué? Compró parte de la deuda externa, no sé, vino con mucha plata ahora. No, nos hizo un préstamo. Claro, pero trajo no sé cuántos miles de millones de dólares. ¿Tanto? ¿Y si nosotros después no le pagamos a nadie igual? Pero nosotros digamos que debe estar acá todavía. Escúchala. No, eh. Con él te podés asociar para hacer el estudio ahí cerca de acá. ¿A qué me voy a asociar? Pero por favor, abuela. No, 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 no. No te interesa. No le des mucha simpatía. Pero como dijo Menem, la plata no importa de dónde viene, Susana. Bueno, a él no le importará. A mí sí. A mí sí. Si no querés eso, yo era una sugerencia. No, no, abuela, no. Si no querés, viste. Yo, la plata siempre vino de mi trabajo. Sí, pero hay que hacer negocios, Susana David. Sí, pero... Hay que mover los capitales, dicen ahora. ¿Cómo sabes? ¿Mueve tu capital? ¿Por qué leo los diarios? Yo en el hospital me leo lo que encuentro, Susana. Sí, sabe, está informada, porque debo reconocer... Y bueno, si todo el mundo habla de lo mismo, que los tomates tan caros, que plata no hay, que vino, yo repito lo que escuto. ¿Y los hospitales cómo están? ¿En qué? Hechos mierda, Susana. No. La verdad. Pero tienen los enfermos un buen cuidado. Yo que sí. Ropa de cama, abrigo. Y a veces una sábana tienen, viste. ¿Cómo una sábana? Y algunos se caen a pedazos porque nunca los arreglan. Es que hasta nada se arreglan, Susana. Vamos viviendo arriba de los escombros, viste. Ay, no, pero eso es terrible. No, pero vos no te das cuenta igual, vos vivís en mí. yo me doy cuenta de todo, abuela, yo también. No se hace, pero no lo ves directamente, ¿entendés? Bueno, bueno, voy a un hospital. Un día, un día yo te paso a buscar seis de la mañana por tu casa y te llevo a recorrer todo, ¿qué ves? Sí, me gusta. ¿Qué es lo que nos vamos a divertir? No, no, yo me voy a... Ya voy a arreglar los lugares, yo estoy seguro. Vino Susana, vamos a limpiar, que viene Susana. Sí, bueno, por ahí, no sé, no sería mala idea, aunque sea uno. Bueno, pero te paso a buscar, te paso el tiempo. ¿Y en qué vamos? No sé. Yo la llevo un auto. Yo te llevo como voy yo, que voy parando en un lugar, le digo que me lleven, nos vamos. ¿A dedo? No es dedo, no es dedo. Primero te haces amiga de la gente, no es dedo. ¿Cómo? ¿Cómo haces? ¿Qué tal macho? ¿Para dónde va? Viste, como hay que hablar como hablan en la casa. Pero usted para uno y dice que está el macho ¿Para dónde va? Le digo, me estoy descomponiendo, no me podés llevar al hospital y me llevan. Ah, claro, sí, claro, es verdad. Sí, claro, y ves a criolla, Susana, si no te morís. Tienes razón, abuela, es canchera usted, ¿eh? Está bien, me gusta esto. ¿Y siempre la llevan? A veces no. Nunca se quisieron propasar nada con usted. Se va a propasar, sí. Uno nunca sabe. No, hay gente que viola vieja, pero a mí no. Hay gente que viola a las señoras de ochenta. Pero bueno, serán viejas más sensuales, más recientes. No, que le gustan así las señoras grandes. bueno, pero usted sabe qué, abuela. Usted pare a las mujeres, no pare a hombres. Ya sé, macho, ¿dónde va? No, no puede tampoco. Pero las mujeres son más bravas, pero las mujeres son más bravas, ¿sí? Sí, y las mujeres son más, si no te quieren llevar, te dice, baja el sed, viaja de mierda, no te dice. No. Pero a un hombre se pone más sensible, ¿viste? ¿En serio? Y si las mujeres te se odian entre las mujeres, ¿qué le voy a pedir una cosa a una mujer? Bueno, no sé, yo quiero una señora grande que me pide que se siente mal, yo la llevo. ¿Qué? ¿Lo duda? No, pero no creo que te des cuenta, va con el auto, con el chofer. Bueno, qué sé yo, pero si me diera cuenta... Pare, que allá hay una vieja, te quedo a diez kilómetros, ¿viste? No, no. Y si vas a parar a toda la vieja que piden, te tenés que quedar parando en la vereda todo el día. No, que una cosa que pidan plata, a mí eso no me gusta porque en los semáforos no. Pero otra cosa es que este año dicen, lo siento mal. Pero hay que dar igual, dice, que la gente dice, no des porque se lo llevan al marido y se toman vino y qué sé yo. Y si por ahí quieren tomar un vasito de vino, está bien, dice. Sí, está bien, pero yo trato de ayudar de otras maneras que me parece mal. Está bien, estamos hablando de distintas cantidades de plata. Claro, no, no, yo prefiero eso, pero usted también es una buena porque hay que trabajar en lo que usted hace, cuidar enfermos. La americana que murió. No, la americana, viste que te dije que aprendía a bailar, no sabe cómo va a ir a la melango. Ah, sí, porque tienen otra cabeza norteamericana, ellos se proponen una cosa, lo logran. Es una yegua, no sabe, tiene un mal carácter. No. Y se siente el dueño del mundo, Susana vino llena de dólares, se operó toda y se pone a bailar. ¿Para mí que se franelía con el del tango tiene como alguna historia? puede ser. Ella se hace como la que no. Hablan en inglés y parece que nunca es tan caliente, ¿viste? Qué distinto. Y en argentino te entendés y le ves que está caliente, ella habla todo en inglés y dice no, no, mister, mister, ¿qué mister? Está muerta con el negrito que viene a bailar. ¿Sí? La resfriega un poco, la aprienta. Y el tango en medio de apoyar el gozo. Es un baile sexual. ¿Por eso le gusta a los americanos, a las europeas, también a la gente? ¿Les gusta por eso? Porque dice que es sexy. Y hay otra que viene nada más que a conseguir hombres, te digo, porque esta tiene dos o tres amigos con una pintada de loca, Susana. ¿Sí? Y acá que los hombres están todos con la bragueta preparada, a ver que se muere. Sí, bueno, en todos lados. Esta cuenta que antes se van a Brasil para el carnaval y ahí se ponen en pedo bailando, se ponen un bikini y salen a la calle. Mujeres grandes, Susana. Te clavan dos plumas en la cabeza y a bailar. Bueno, está bien que te diviertas. Todas fuentes y diviertes como puedes. Está bien. Yo no la critico, Susana. claro. Total, hace todo en las cuatro paredes de la calle. Cuando yo estoy no hace nada. Ella no hace nada. Pero con usted está ahí, ¿hay hombres? Y viene, ya da la clase de baile. la da la caca. La caca. Viste que iba a una academia. En el otro que le hace la clase de gimnasia, la tira al suelo, le agarra las piernas, le abre las piernas, andamos, Susana. Ahí terminan en cualquier cosa, ¿viste? Puede ser, entonces. Sí, los otros son las trainers, ¿crees que todos se terminan haciendo algo con la patrona? Ahí viste. Sí, yo no, yo tengo y no, no. Es muy fuerte lo que estamos hablando para la televisión, Susana. Es fuerte, abuela, es fuerte para la televisión. Se hizo un silencio de hoy. Abuela, bueno, la verdad... ¿Nos vamos? No, ¿nos vamos? ¿Me voy? No, 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 no. Ay, nunca sé si me quiero ir, me tengo que ir o me está echando. No, porque ahora viene el comercial. No, 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 tenemos que hacer un comercial y pero volvemos. Susana. Hoy no podía subir, abuela. Qué barro. Muchas gracias. Muchas gracias. Abuela, ¿Qué? Como Eva Perón. Esto, Eva Perón. Cobrado en hoy, me parece. Eh, no, cobraron, cobraron hoy. Porque le pagaron. ¿Me pusieron la almohadona atrás que yo quiero siempre? No. Claro que no. Bueno, voy a poner acá. Este, abuela, ¿cómo está? Qué temprano vino hoy. Viste, no sé por qué. Pero qué buen. La verdad es que yo de la hora y del tiempo. Hoy la noto como más cansada. ¿Eh? ¿No está más cansada? No sé, Susana, viste que como está cambiando el tiempo, habrá más humedad ahora, viste. Ah, puede ser, porque la veo que no podía subir el escalón. Ahora la veo... No, ahí hay un escalón negro y uno blanco, entonces no invocar nunca. Ah. porque está siempre de acá arriba. No, no me había fijado. Pero si la miras abajo, ahí es como una noche negra, porque... Ah. Voy a ver, bueno, voy a ver. Hay piso negro y piso... La vengo del hospital, Susana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? La final la tuve que internar a doña Berta, mira. ¿La internó? Sí, pobrecita, pero quedó ahí ahora. ¿Pero qué tenía al final? Mira, de todo, de todo tiene. Ay, pero por suerte la internaron, viste, yo estuve un rato ahí esperando, que tengo una amiga enfermera, me fui donde están las enfermeras, tomé un caldito de cabello de ángel. Ah, de hospital, claro. Calentito, rico. Estaba rico. Y me leí el diario, Dios mío, Susana, todo lo que pasa en un solo día. Ay, es impresionante. Ay, este país va a flotar un día. Ay, sí, es verdad, es verdad, ¿qué pasaba hoy? No sé yo, hay manifestaciones por todo lado, van para acá, van para allá. Sí, sí. Viste, que es un mes, Susana. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y viste que pasa de todo en agosto. ¿Siempre? Sí, porque julio los prepara y agosto se los lleva. Ay, no sabía. Y ese refrán, claro, y cuando algún amigo tuyo en agosto se los llevó a agosto, en cuatro más, dice el refrán. Ay, no sabía ese refrán, no hay que aprenderlo, ese refrán. Y porque viste que la gente que es grande, que está enferma, julio te... Se resfría. Julio te destruye y agarra agosto y te cagó porque ya no tenés la defensa levantada, ¿entendés? Ay, qué feo, abuela. Y viste que... Tepo no salga, quedes en su casa abrigada con... El cine, viste que drama, murieron de todo en el cine directorio, entonces se murió pobrecita Ingrid Berman, viste. No era Ingrid Berman, abuela. Qué grande debía estar, pero como se murió Ingrid Berman. ¡Ay, Ingrid Berman! ¡Claro! ¡El director sueco! Pero no es lo mismo que... No es... ¿Cómo va a ser lo mismo Ingrid que Ingrid? Porque a mí me gustaba la película así, cuando yo era... Era jovencita y era linda. Una genia. Una sueca, una asquerosa que se acostó con el director, ¿te acuerdas? ¿Lo bien que hizo? ¿Abuela se enamoró? Sí, pero en otra época quedó embarazada y le hicieron el boicot, pobrecita. ¿Usted qué bonesís? ¿Cuál era? ¿El de los desnudos? ¿De las películas desnudas? De así, de gritos y chusurros, de... La hija del Mercader de Caballo. ¿Era él o no? ¿La hija del Mercader de Caballo? ¿Te acordás cuando empezó el cine sueco que había o de dos... Es verdad, o un verano con Mónica. La Lidiana. Pero no sé si era ese director. ¿No? Yo vi la azul de Fanny Alexander, no sé, pero no era Ingrid Berman. Aunque le parezca mentira a alguien, una locutora, creo que de Televisión, dijo, murió Ingrid Berman. Murió Ingrid Berman. Yo lo escuché. ¿Era sueca también, como es? Sí, sí. Y igual, Susana, Agosto, este año, va a ser el mes de las madres. ¿Viste todo lo que pasó con las madres? ¿Qué pasó? Porque una señora que tenía cuatro hijos no tenía para darle de comer. Ay, alquilaba el vientre. Alquilaba el vientre para poder sacar plata y darle a los chicos. Parece que el Ministerio de Solidaridad... ¿Hay un Ministerio de Solidaridad? No, yo no sabía. Debe ser el Ministerio del Bienestar Social. No sé, el diario decía el Ministerio de Solidaridad le dio un subsidio. Sí, y 600 pesos. ¿600 pesos? ¿Pero le dan por mes o le dan nada más que 600 pesos? 600 pesos por mes. ¿Cómo le van a dar 600 pesos y lo tiene que alquilar el mes que viene? No, por eso. Y también había otra madre, ¿sabes qué pedía? ¿Qué? Pedía un padre para dos hijos que tienen. Para que algún día un padre venga y le saque los chicos a la plaza, juegue al fútbol con los chicos. Mirá, porque dice que como ella al marido la dejó, los chicos no tienen el padre. Mirá vos. Eso no lo leí. Ahí va a ser difícil, a no ser que se anoten unos cuantos padres y le saquen a los nenes a pasear, ¿no es cierto? Eso no lo había leído, pero bueno, no está mal, por ahí un viejito que no tiene nada que hacer. No, ella viejo no debe, ¿qué es un viejo para sacar a los nenes? ¿Por qué no? Lleva a la plaza, los viejos van a la plaza. Ah, puede ser. Sí. Pero dice aquí que el padre que les hable, se ve que quiere que le cuente cosas de la vida. Sí, bueno, puede ser, un viejo está bien. Y hay otra que eso te quiero preguntar. Sí. que le dejó el auto en la vereda y le cayó un árbol arriba del auto y hizo un juicio a la ciudad, le pagaron 6.000 pesos al auto. ¿6.000 pesos? Porque el árbol la ciudad lo tiene que tener controlado. Ah. ¿Viste? No sabía. Los árboles... Pero, o sea, que hay que podarlos. Pero si está medio que se va a ir a la mierda, ellos lo tienen que cuidar. Está bien, está bien, eso está bien. Porque es del gobierno... ¿Y le alcanzaba para arreglar los 6.000 pesos? No sé, ella habrá quedado puteando porque no le habrá alcanzado, pero por lo menos algo le dieron. Claro, está bien, me parece justo. Como yo, con un coche tuve un problema una vez. ¿Tuvo coches? No, no, un cochecito de llevar un bebé. Ah. Sí, sí. Porque yo cuido un bebito de una señora que hay 2-3 días de la semana que porque trabaja no tiene tiempo, me llama, yo se lo voy a buscar, agarro el coche y me lo llevo. Y ella sabe que yo en la casa no puedo porque el tiempo no tengo para quedarme con el nene. Pero yo me lo llevo. ¿A dónde? Y lo llevo, viste, que yo siempre voy de acá para allá. pues es peligrosísimo con un cochecito. Para mí es más cómodo porque como voy agarrada del cochecito, no puedo caminar más rápido, ¿entendés? Porque sí como con un andador. Andador, claro, es así. Y el nene es un santito, el Jonathan, divino. Jonathan. Come cualquier cosa, mira, porque ella a veces me dice, dele algo de comer y yo qué le voy a dar de comer a Susana. ¿Y qué le da? Tenía unas merengenas hechas con tomate que si yo le corté chiquitito, no sabes cómo se las comió. ¿Un año tiene? Un año y medio. Hizo un provechito que hizo sonar la alarma de la farmacia. Pero esa porque le gustó, Susana. Sí, seguramente, claro, o le cayó pesadito. Y yo lo llevo, voy y vengo porque a veces viste, tengo que ir a un hospital y ahí vuelvo a mí. Al hospital no lo lleve, al chico, que hay virus, bacterias. Susana, ¿cómo lo voy a cuidar? ¿Dónde lo voy a dejar si no lo llevo? Pero no, 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 ¿qué está haciendo el hospital? Los tengo yo porque ya no lo puede tener y yo lo voy a dejar, no puede. Está bien, pero tenga cuidado, se puede contagiar alguna enfermedad. pero yo lo tengo con cuidado, a veces vamos a dos, tres hospitales en el día, Susana. Ay, yo tengo gente internada en distintos lados y a veces tengo que lo llevo al cementerio porque yo estoy cuidando la tumba de los padres de don Gregorio. Pero tantas cosas. Una vez por mes la cuido, esta. ¿Cómo la que le hace? La lucha. Le limpio los bronce, le saco las porquerías, las hojas secas, las cosas, le pongo flores nuevas. Esta me da aquí, él me da 15 pesos por mes para cuidar la lata. Está bien, Susana. Pero las flores las compra él. Las flores las compra él, sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, no está mal, qué sé yo. Lo que pasa es que un día, una madrugada, yo se lo devolvía, eran las tres de la mañana, ¿al chico? Al nenito. ¿A las tres se lo devolvió? Porque como voy, tengo que acostar a doña Berta. Doña Berta se queda viendo películas de terror hasta la madrugada, ¿entendés? Ah. Vemos esas de los colegios que van matando a los alumnos uno por uno. Ay, por favor, me impresionan. Son terribles esas películas. Sí, como las de Brian de Palma. Yo me agarré un miedo, Susana. ¿Por qué ves eso? No sueñala, ¿no? No sé por qué lo vemos, Susana. Ella grita también. Pero después me tienes miedo que entre alguien. Yo miedo no tengo. Salgo a la calle, miedo no tengo, Susana. Qué fuerte, Ese día venía a tres de la mañana para ir a por Cangallo, por Bartolomé, Mitre, no sé por dónde. Venía con el cochecito, venía escuchando la radio. Yo tengo una radio chiquitita. Sí. Estaba escuchando a Alberto Castillo que cantaba chiquitita. Muchachos, esta noche saldremos por los barrios. A mí me gustaba. Y hay una radio que pasa música vieja. Yo iba con el cochecito todo oscuro y de golpe, ¡blum! Me desaparece el cochecito, Susana. ¿Cómo le dices? Porque había un agujero en la vereda, el cochecito entró entero ahí adentro. ¡Ay, Dios mío! Con el nene y todo, te juro. ¿Con el nene y todo y qué hizo? Yo primero no entendí nada porque no me di cuenta que había un agujero, Susana, y como entró todo el cochecito, yo pensé cómo agarro ahora eso ahí adentro, ¿viste? Yo fuerza no tengo, Susana. Claro, bueno, ¿cómo va a tirar? Y entonces yo llevo diario siempre acá, ¿ves? Por el frío que me pongo diario adentro de la ropa, ¿no? Y prendí fuego en la calle. En el medio de la calle empecé a los gritos ¡Socorro, socorro! No vino nadie, Susana. ¡No! Estaba todo oscuro, la gente tiene miedo de andar por la calle. La cuestión que vino un muchacho, un chico lindo, que era un taxi boy que estaba trabajando en la esquina de por ahí. Sí. Ellos van cambiando, a veces están por charca, a veces están por el microcentro, depende para dónde agarra los... Un caballero, ¿eh? No sabes el chico. ¿Sí? Se metió ahí adentro, sacó al nene, y después entre los dos tuvimos tironeando del cochecito, pero se había enganchado las ruedas en los caños de gas que estaban arreglando. ¡Ay, Dios mío! Se rompieron las ruedas del cochecito, Susana, y empezó a salir un olor a gas. ¡Ay, Dios mío! Decí que este chico tenía fuerza, cargó al nene, me agarró de un brazo y salí malos pedos, porque iba explotando. ¿Qué? Nada, zafamos, al final yo le devolvié, yo no le dije nada a ella, le digo, mira el cochecito, se ve que lo agarró un auto, le conté por arriba, ¿viste? Y yo estaba pensando si por ahí lo voy a ver a Trellerman, ¿está todavía? Sí, está Trellerman. Porque por ahí me da un subsidio por el cochecito. Puede ser, que el agujero de la municipalidad, sí. Un agujero grande, Susana. ¡Ay! Yo qué sé, porque se ve que no lo tapa ni nada. ¿Y por qué no le pide? Sí, hágale, como no pide a mí, abuela. No, y también yo, viste, porque culpa de doña Berta esto, viste, que yo salgo tan tarde de ahí. ¿Porque está en el hospital o en la casa? No, la llevó al hospital. Ahora la dejamos en el hospital, dormimos todos felices, el marido, todo. ¿Pero qué tenía, abuela? ¿Qué enfermedad? Susana tiene de todo, ella por la misma gordura que tiene. ¡Ah, muy gordura! Parece que no se puede mover de la cama, entonces tenía fiebre. Ah. No le podían dar nada para la fiebre porque entonces le baja la presión. Si le dan algo para levantar la presión se le complica con las varices que ella tiene porque está tomando un anticoagulante por las varices, pero por el anticoagulante no se le va nunca el zarpullido que tiene. Tenía fiebre, no le bajaba, yo la metí en la bañadera con agua fría. ¡Ay! 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 ¡Cállate! A los 10 minutos calentaba el agua porque... ¡Ah! Salía humo porque es muy gorda, ella es como un termotanque y se ve que la temperatura de ella levantaba la temperatura de la bañadera. Yo no la podía sacar de la bañadera, Susana. Y llamé a la ambulancia, viste, yo la interné. Claro, y yo bien. ¿Y el marido dónde estaba? Estaba el marido. El marido no entiende nada, está medio mal de la cabeza. ¿Qué edad tiene el marido? El marido debe tener como 70 y pico y ella anda por ahí también. Y son tan pegote los dos duermen. Viste que yo te conté que las varices de ella es porque el marido le duerme arriba de las piernas. Ay, ¿pero qué? Por favor, pero que la circulación, le cortó la circulación. Le cortó la circulación, con tantos años de aplastarla. Otra cosa que me debía comentar que casi me olvidó. Haciendo zapping vi la televisión uruguaya. No, la televisión italiana, Susana. Vi un hombre que con la lengua se clavaba un gancho en la lengua y colgaba un cajón así grande de la lengua. Lo tenés que traer, Susana. ¿En serio, abuela? ¿Te acordás que vos traías al que cuelga la batería de auto de los testículos? Sí, Sí, sí. Y vos siempre decís me lo como, me lo como, me lo como. Sí, sí, es que con la lengua que colgaba un gancho de carnicero así, en un agujero que ya tiene en la lengua y colgó ahí y lo levantó. Ah, y lo podemos traer. Tenés que traer algún monstruo de eso, Susana. Sí, hay que traer monstruos. Estás trayendo a mucha gente normal. Va normal, ¿viste? Hay de todo, abuela, hay de todo. Sentime, Susana, ¿le viste la anaconda al Carlito que lo tuviste al Carlito Mene? ¿Cómo le ve a verla cuando no vino desnudo, abuela? Bueno, pero por ahí, ahí atrás, ¿viste? Cuando ustedes están por entrar. Estoy acá adelante. Ay, parece que hay que verla perfectamente. Yo no, me olvidé de ayer o el otro día, no sé, cuando la subió, me olvidé de decir, en fin, no, no, no miré, no miré. Ya se la veremos porque si ahora se hizo popular, la va a terminar mostrando. No, abuela, ¿cómo? No es una, no, es un hombre de un chico serio. Y bueno, viste que el gran hermano medio que la mostró. Ah, no, yo no la... Dice que se la disfrazaron, le pusieron... Pero estaba durmiendo. Le hicieron como una muñequita, le pusieron roquita. Parece que hicimos. Yo le pregunté, pero me dijo que estaba durmiendo, entonces pasaron los compañeros y... ¿Durmiendo quién? La naranja. él. Estaba dormido y hacía calor, lo destaparon y parece que le pintaron una carita, algo así. Vos sabés todo y no, que siempre... No, fue lo que me dijo... Que hace la que no sabés, vos estuviste ahí. Me dijo, me dijo que... me contó el día que vino. Pero me hizo gracia porque digo, qué sueño pesado, que no se da cuenta que le manosean... ¿No? Sí, es raro. A usted si la tocan cuando está dormido no se despierta. Yo cuando agarro el sueño, Susana, pues... es como un ladrillo durmiendo, en serio, porque yo ando todo el día, ¿viste? Cuando llego a mi casa caigo redondo. Ay, bueno, está bien, por eso la mantiene así usted, bien. Hay que moverse, los viejos se tienen que mover, Susana, porque no hay nada peor que quedarse adentro de la cama. Es lo peor. La cama te agarra, te atrapa. No te suelta más la cama. Es verdad, es verdad, es verdad. La cama es terrible para todos, Susana, porque también para el sexo cuando tenés la idea fija te agarra la cama y no te larga. No, pero todo tiene que ser normal, toda una cosa... Estamos hablando de cosas opuestas, ya de límites. No, es normal hoy día, Susana. Qué sé yo, en la época cosas normales. No, lo normal es que el tuyo estuvo boceándole y... En boxea, sí. Otro boceador... Pero no es profesional. Boxea porque le gusta. ¿Cuántos boceadores vas a tener, Susana? Pero no, pero boxea... Ya tuviste aquel que era campeón, a este lo van a cagar a trompada. pero si no, si no, es amaterno, pelea por... Igual, ¿por qué se tiene que golpear la gente? No sé, pero le gusta, abuela, qué sé yo, a mí también, no sé por qué. ¿Qué hizo? ¿Como una exhibición que o se peleó nomás a trompada? No, va todo para el gimnasio, al mediodía. No, pero yo leí que estaba... Ah, hice una exhibición a veces hace. Estuvo boxeando. Pero entre los del club. Y entre boxeadores. Sí, pero no profesionales. ¿No? No. No lo dejes, Susana. Bueno. Se lo van a desfigurar. Pero no te pelea con campeones. Las trompadas van a donde van, Susana, van mirando a donde te golpean. Sí, ya le digo, pero bueno, le gusta, abuela, le gusta. ¿Y por qué está tanto tiempo allá? ¿A dónde? En el Uruguay. ¿Por qué es uruguayo, abuela? ¿Y vos estás contenta? Sí, ¿por qué? Ay, no estás triste. ¿Por qué me vas a estar triste? Digo, por el amor, ¿viste? ¿No lo extrañás? Yo lo voy a todos los viernes. Ah, y aguantás hasta el viernes y ahí al viernes. Claro, 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 claro. Por razón los viernes y acá te querés salir rajando. Pero lógico, pues. Bueno, porque tengo que irse viajo a la noche los viernes. Claro. Claro. Para estar viernes, sabio y domingo. Que te mueves como la gana. Sí, 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 la mueve como la gana. Abuela, no empiece, ¿eh? Con las cosas porque... No, igual me tengo que ir. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, abuela? No, porque tengo que ir, tengo que... No te puedo contar. ¿Por qué no me puede contar? Usted me pregunta de todas mis cosas privadísimas. Bueno, pero como vos no contás nada, privadísima, yo tampoco te siento. Yo le cuento todo. Yo le cuento todo. Le conté cosas. Pero, ¿a usted por qué no me puede decir? No, porque tengo que ir, tengo que ver a una señora. No te quiero contar porque a vos no te gusta. Le tengo que dar un enema. ¡Ay, no, no! No, 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 hay que tomar la jarra así al... tenés que salir corriendo porque te agarra... ¡Ay, qué suerte, entonces es más fácil. Claro. Igual pongas guantes de goma. ¡Ay, abuela, mire! ¿Me estás tejiendo algo? Sí, empecé hoy, mirá lo que adelanto, es increíble. Yo tejo con lanas nubes. Las nubes. Esperá que... Ahí está. Él es grande, teje también, con la misma lana, te copió. ¿Con lanas nubes teje? Claro. ¿En serio? A ver, me encanta teje, perdóname, tengo que hacer la publicidad, ya sé, pero me gusta cantarte. Hice como 300 bus... Bueno, estoy tejiendo una remera de manga corta, con lana de algodón rústico, que es ideal para el verano. ¿Vos ya pensaste que vas a tejer esta semana? Por favor, no te olvides, si tejes, tenés que tejer con nubes. Las lanas nubes se encuentran en todo el país. Después sigo porque me gusta muchísimo. ¿Usted teje, abuela? No, yo tejía, pero ahora no veo nada. ¿Fuma? ¿Eh? ¿Fuma? ¿Fumar? No. No. Entonces, si usted quiere dejar de fumar, ahora es más fácil con nicotinel. Porque nicotinel contiene nicotina, que se libera lentamente, logrando reducir el deseo de fumar. Los nuevos chicles, nicotinel, tienen sabor a menta, y también hay parches de nicotinel, que se aplican en la piel una vez al día. Son de venta libre, y están en todas las farmacias. No puede dejar de fumar, hay que dejar de fumar, porque es mal sano. Nicotinel nos va a librar de ese bicho a todos. A mí no, pues ya me libró. Pero a los que fuman, por favor. Y ahora sí, un comercial, y volvemos con... ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Cómo le va, Abuela? Estaba viendo cantar a él. ¿Yo? ¿Cómo cantaba? Está quemando. Que venga, lobo, de lo que me estoy quemando. ¡Abuela! ¡Abuela! El público delira por usted, abuela. ¿Qué par... ¿Está bien? Sí, pero porque me tengo que enganchar un pie, y ahí agarro para el otro lado, ¿entendés? Claro. No, a mí me pone nerviosa, pero como usted no quiere que le ayude... No te pongas nerviosa, Susana, la vida es corta, ¿viste? Es verdad, es verdad, estoy de acuerdo totalmente. Gracias por los aplausos. Aquellos que toman vino antes de venir, ¡No! ¡Sos gente alegre! ¡No! ¡Toman agua! ¡No, no! ¡Sos gente alegre! La gente adentro de la televisión se pone loca, ¿viste cómo les agarra como un ataque, ¿no? Porque te da un poco de nervio. ¿Te da nervio? Bueno, vos no te da nervio. No, eso no, porque ya hace tanto... ¿Te fuiste de vacaciones? Una semanita. ¡Qué rápido! Fuiste y volviste, Susana. sí, que nunca lo había hecho en mi vida, y bueno... ¿Hizo bien? Me hizo muy bien, tengo pilas para seguir... ¿A dónde anduviste? ¿Dónde anduviste? A Italia fuimos, a Capri. ¿A Capri? Sí. ¡Oh! Lindo, lindo. Yo había leído que habías ido a otro lado, ¿al Campo Santo? ¿Qué Campo Santo? ¿Un cementerio? No, por eso yo digo, qué raro que va a ir a un cementerio de Italia. Mirá, a otro lugar de Italia, que se llama como Campo Santo. Yo me confundo. ¿Cositano? Eso, me parecía Campo Santo a mí. Positano, sí, también subimos ahí. Positano, ¿está ahí cerca? ¿Dónde fuiste? todo Nápoles. Ah, y es que es verano ahí, ¿no? Es verano, es un calor bárbano, el Mediterráneo. ¿Estás en playa? No, bueno, no, pero nadábamos ahí, porque playas, hay pocos playas en el... ¿Ese océano qué es? Mediterráneo, mar Mediterráneo. Ah, el mar Mediterráneo. ¿El mar Mediterráneo es un océano? Es un mar. Es un mar. Es un mar. Y Roma está rodeado por el Tirreno. Ah. Por el mar Tirreno. ¿Este queda cerca del Mediterráneo? Sí, sí, es en Roma, el otro es en Nápoles. O sea, que yo esa cosa nunca la fui a aprender. Bueno, me dice, ¿qué hizo, abuela? Yo, mira, no te perdiste nada, Susana, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No pasó nada, mira, hubo un funcionario del gobierno que se puso nervioso y con una camioneta aplastó 20 personas. ¡Ay, Dios mío! Estaban en una manifestación y parece que no lo dejaban pasar y él aceleró y los mandó a la mierda. ¡Ay, Dios mío! Una mujer que vuela por el aire, no sabe. Un hijo que lo hizo en defensa propia. ¿Y quién? ¿Está en gana? Está preso ahora. bueno. Está allá en Santa Cruz. Pero va a salir, es el gobierno, Susana. bueno, no, el gobierno tiene que dar el ejemplo, abuela. Pero ¿cuánto tiempo quedan presos los políticos? Nunca, Susana. Seguidita los larga. Es verdad. Y porque si los tienen adentro es peor, ¿sabes? Todo lo que empiezan a pedir en la cárcel. El teléfono, la comida recién hecha, que me hagan la cama, todo eso, ¿viste? Disculpame. ¿Y qué más? Estoy mal hablada porque la televisión está mal hablada. Es verdad, es verdad. De ver la televisión. Después, otra cosa que pasó es que vos estabas acá, por ahí. ¿Qué? Que hubo que devolver los juguetes chinos que tienen venenos, Ah, no, ya estaba, ya estaba. La nena mía, la Sharon City, la Jasmine, no sabe la bronca que tiene. ¿Por qué? Porque justo la madre le había comprado el perro de la Barbie que estaban venenados, Susana. No. Miraba el perro de la Barbie envenenados. Pero, ¿por qué? Abuela, ¿qué era? La pintura. Yo qué sé, no sé. Debe ser la pintura, el material plástico, no sé. Las nenas ahora no quieren ningún juguete. Ya hicieron bolsa, quieren todos juguetes nuevos porque dicen que los juguetes están envenenados. Mirá que son guachas, ¿eh? Sí, no sé. ¿Será verdad, abuela, eso? ¿O será una cosa comercial? No sé, el chino que lo fabricaba se suicidó allá en la China. No. Y si le devolvieron de todo el mundo, Susana, la tonelada de juguete de mierda envenenada. ¿A vos te parece? Pero por lo menos tiene honor y se suicidó. Y a la China si no se suicida lo suicida otro. Bueno, por eso. Está bien. Está bien. Está bien. El que la hace la paga. Después otra cosa que pasó. Las nenas saben que quieren ropa nueva ahora porque dicen que con la ropa la ropa ya jugaban y la ropa debe estar envenenada. Son extorsionadoras, ¿viste? ¡Claro! Y que vivas que son. Son vivas los chiquitas. Los chicos ahora son vivos, vivos, viste. No, y después otra cosa que pasó fue en Tandil. ¿Qué pasó? Jugando, pusieron arriba de la puerta un tacho de pintura de 10 litros. Ah, ¿de la puerta de la clase? De la puerta de la aula para que entre. No sé si era la profesora o no entró la profesora. No el día. La desnujaron, Susana. La tuvieron que internar con tracheo, no, ¿cómo se llama? Traumatismo craneal. De la maestra. Le rompieron los huesos de la cabeza la maestra. ¡Aaah! La escuela. La escuela está fatal, Susana. Pero está ahora, ¿está bien la maestra? No sé. Estaba en observación. La tuvieron que internar porque se reventó. Y hay otra cosa que leí. ¡Ay, pero qué monstruo! Leí mucho en el hospital, el diario. Otra cosa que leí en otro... En Formosa. ¿Qué pasó? Un lugar que se llama... Baño... Bañado de la Estrella. Bañado de la Estrella. Parece que es un lugar grande que tiene agua, está inundado. Sí. Y entraron piranhas. No se sabe de dónde, Susana. Y el agua está estancada. Así que se reprodujeron las piranhas. No se dio cuenta nadie. Lo que pasa es que las vacas van a tomar agua y... ¡Se la comen! ¡Se comen la cita a las piranhas! ¡Ay, abuela! ¡Qué dolor! Te juro. Porque las piernitas son de... De hueso. Son de cuero. No le agarran el cuero, ¿entendés? Pero... Tienen como botas. Los pechitos le agarran. ¡Ay, abuela! No lo había leído. ¡Qué mundo raro, ¿no? ¿Y qué van a hacer ahora con ellas? Y no sé, porque no sé dónde. Las tendrán que matar a las piranhas. ¡Oye, pero cómo se matan! ¿Y cómo van a matar a las piranhas? Porque si le echa veneno, se venena a la vaca que toma el agua. Por eso. Es bueno, hay que pescarla. ¿Y cómo pescar la piranhas? Se come lanzuelos. No, porque con redes a lo mejor. Ni la red, no sé. La verdad es que no entiendo mucho. O si no hay que darle de comer carne para que estén distraídas. Para que se... Claro, se indigestan. Acá, el año pasado, en el 2005 vino un hombre que se pilló. Yo lo vi que nadaba con las piranhas. Cuatro mil piranhas y no lo comieron. Le tuvieron dinero. Las piranhas dijeron, con esto no nos metieron. ¡Claro! ¡Ay, qué horror! ¿Viste las cosas raras que pasan? Es tremendo. Hay una violencia generacional. Y después que yo tuve, bueno, tanto día libre, ¿viste cuánto feriado hay ahora? ¿Cuánto feriado hay ahora? A mí me desorganiza, porque yo ya sé que voy de un lado al otro, ¿viste? Tuve mucho tiempo metida en el hospital. Le fui a hacer barmátea a las enfermeras, ¿viste? Porque tanto día en mi casa yo con las niñas con feriado no me puedo quedar, ¿viste? No, porque están ahí con las dueñas de todo. Porque un día las voy a matar y yo también a presa, ¿entendés? Claro que sí. Son de mi familia. La larga, uno la familia la tiene que agarrar como bien. Lógico, lógico. Pero quedarme todo el día ahí, ¿viste? Y después al hospital. Me dice, amiga, yo ya lo conocí a un muchacho que está internado hace tres años en el hospital, pobrecito. No está bien, jamás. ¿Y tres años? ¿Por qué? Tres años y parece pobrecito. Bueno, hablando con el jovencito, bueno, ya va a tener 30 años, ¿sabes? Sí, creo que la vida... Por eso hay que divertirse, porque si no, viste, se te viene todo encima. Y él me contó que hace tres años que no tenía ninguna cosa con ninguna señorita. Sí, claro, están las chicas... Pobrecito. Y entonces yo hablé con una chica que yo conozco de Ciudadela. Bueno, no quiero decir que todas las chicas de Ciudadela sean... No, no, ya sé, no. Pero una... Esas son tres, que son hermanas que trabajan, ¿entendés? Sí, eso. Y ellas me preguntaron cómo era y él está en una sala, una sala grande con ocho, diez hombres más, son diez hombres, con nueve hombres más. Y viste... No puede. Y está con la cosa en la boca, con los cables... Tracheotomía acá. No, tracheotomía no tiene... Ah, oxígeno. El oxígeno, tiene el suero, todos los cables. Y ellas dijeron, ¿y si nos impresionamos? Entonces, él no puede salir de ahí adentro, pero aproveché el sábado, este que hay mucha visita, le pedí un sobre todo a Don Cono, que es muy grandote, y entonces cuando está toda la gente saliendo, lo envolví con él sobre todo. El suero lo metimos en un bolsillo de adentro y yo llevé un changuito del mercado para llevar el tubo de oxígeno. ¿Y dónde fue? Y me lo llevé del hospital, Susana. ¿A dónde? Lo llevé a Ciudadela, a la casa de las tres chicas. No. Esas son las trichitas de oro, que se llaman ellas. ¿Ah, qué? No son trichitas ni son de oro, son morochas con pelo negro, pero en el todo en la ciudad las conoce como las trichitas de oro. Sí, sí. ¿Vos no sabés qué, muchacho, con el pijama del hospital? La piso como un suspiro, parecía un fantasmita con todos los cambios. Lo agarraron estas tres chicas. Yo pensé que lo iba a agarrar una sola, pero ellas dijeron que pobrecito, como es tan enfermito, le hacemos la atención, qué sé yo. Y los rebolearon por todos lados. A cada rato teníamos que parar y ponerle el oxígeno, te podés imaginar. Claro, porque se ahogaba, pobrecito. Pero pobre, hombre, no sabés cómo disfrutó Susana, ese muchacho. Era un gemido que no sabíamos si se iba a morir o estaba feliz. Bueno, estaba muriendo. No, no se murió Susana, la cosa fue sacarlo después, porque yo medio que lo fui arrastrando y caminaba, llamé al remisero, al Gabriel, el tuyo. Él no quiere que yo diga el tuyo, porque después la mujer de él se enoja, pero bueno, él dice que igual es tu novio. Él vino con el remis. Lo sacamos ya era de la madrugada casi y entonces nos fuimos al cuartito a comer pizza. ¿Con el enfermo? ¿Y viste? Ya que hacíamos el homenaje, le hacíamos el dedo. Y comió pizza. Se atragantó con pizza, tomamos cerveza, nos cagamos de risa, Susana. Pero entonces, ¿por qué no le dan el alto? Está bien. Bueno, no sé, por ahí un día de vida es vida. Yo qué sé si hacía bien nomás. Sí, se va a morir, por lo menos que se muera contenta. Tiene razón. Tiene razón. La cosa era entrar al hospital, Susana. ¿Y cómo lo entraron? Sí, porque lo dejamos en la vereda y dijimos que él había salido al kiosco y se había descompensado. Lo llevaron a terapia intensiva, Susana. Vos sabés que en el viaje me besaban las manos. No sé si era de agradecimiento o que me confundía con una de las primitarias. Pero no, abuela, de agradecimiento, por favor. Lo metieron en terapia intensiva. A la madrugada ya ve a la jefa de las enfermedades y se está durmiendo como un angelito sonriendo. Me da dos, Susana. Me da dos, Susana. Ya, lo hizo feliz. Hay poquito de cariño, ¿viste? Sí, a veces te hace falta mucho, porque por ahí no lo va a visitar la familia. Sí, dice que los segundos no piensan, que los enfermos a veces tienen ganas de alguna cosita y no pueden. Claro, tres años internados. Tres años. Tienen casi treinta años, no llega a treinta años. No, no, no. Dijo muy bien, abuela. Se hubiera hecho dormir. ¿Y cómo lo entró? ¿Qué dijo que lo dejó? No, lo dejamos ahí y entró el remisero. Dijo, mira, acá hay alguien que está caído acá afuera y ahí no entraron. Qué duda, abuela. ¿Qué te ocurrió? Yo digo, si se me muere, viste que ahora lo llevo y digo, bueno, se me descompuso. ¿Qué te compensó? Pero estuvimos hablando toda una tarde y me dio tanta lástima. Las otras tres locas quieren venir a visitarlo ahora a este chico, yo no sé. No me digas. Sí, porque ellas quedaron como que habían hecho una obra de bien. Ah, claro. Se sienten como las reinas de la Cruz Roja, ¿entendés? Claro. Ay, que hicieron una obra de bien. Pero sí, las chicas estas que pobrecitas trabajan con ellas mismas, ¿viste? Pero en el fondo le dan cariño a la gente. Sí, sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Igual tengo un quilombo porque vino una prima de una parienta de mi marido, una vieja que yo ni conocía, Susana. ¿De parienta de su marido? La tengo viviendo en mi casa ahora. Pero si era verdad que la conocía de antes. Sí, yo la conocía de antes pero ahora está tan vieja que yo no sé ni quién es. Digo, pero bueno. Está cambiada. Porque se quedó pelada y le están haciendo un tratamiento y no tiene dónde vivir y yo puse un colchón en el suelo. Lo que pasa es que se olvida, se le pierde la cabeza. Ay, ya voy. Y entonces se le va... ¿Se quedó pelada porque se le cayó el pelo? Dicen que de una de los nervios se quedó pelada. Le están haciendo un tratamiento para que le crezca. Que le dan inyecciones en la cabeza. Pero le duele porque dice que en la cabeza carne no hay. No, claro. Y está el cuero cabelludo y bueno y le clavan las alfileres y dice esta pobre mujer. Y yo para dormir me ato el pie mío le ato una sobita al pie de ella porque cuando se levanta yo no me doy cuenta, Susana. Y entonces... Se va a la calle y después no la encontramos. Ah, porque se olvida. Se olvida de todo, pobrecita. Ay, qué horror. Y por mucho tiempo la va a tener. Y yo que esperemos que el tratamiento se asumine. Que le crezca el pie. O sea que además de pelada tiene memoria o de demencia senil. Se le va a la cabeza y además pobrecita que yo no duermo mucho, ¿viste? Pero cuando duermo agarro la cama y no escucho nada. Cuando la ato y ella se me escapa se cae en un momento por el violín. Yo escucho los gritos y ahí me descierto. Claro, claro. Está bien. Está organizado. Está organizada. No se vea que está todo organizado. Y un colchón en su cuarto. En mi cuarto. Cabemos nada más que la camita mía que a veces ni duermo en la cama y el colchoncito para ella. Es chiquito el cuarto. Es el cuartito que estaba al lado del lavadero. Ah, chiquito. Me lo presta el aire. Mi nieta me presta el cuartito. ¿Cómo le va a prestar sin su nieta? Bueno, pero la casa es de ella. Su nieta me costó meterme ahí adentro. No quería ella. Es mala esa. No quería. Estaba Pradón por ahí la vi. Sí, están invitados. con los perros. ¿Le vas a preguntar de la nena? ¿Qué nena? La nena que ya se arregló. Ah, no, ya me contó. Ya me contó. Pero me dijo que se la va a mostrar si vos querés. No, no, no creo. No, porque trajo su perro. No creo que... Pero el perro ya la vio también, Susana. Pero, ¿entendés? Pero hoy tenemos carrera de perros, digo. Bueno, yo te digo porque una nota de eso es interesante, ¿viste? ¿A usted le gustaría verla? ¿La nena? Yo ya le vi la nena de esa. ¿Cuándo le vio la nena? Yo la conozco hace rato a la Pradón. ¿Y cuándo le vio la nena? Yo le vi la nena antes de la operación y después de la operación. ¿Y cómo era antes? Antes era más o menos como todas, ¿viste? Medio fruncidita, medio con... Con el repulgue de la empanadita, ¿viste? Te lo estoy diciendo para las nueve de la noche que darás cuenta, ¿no? Claro, claro. No, no, no. Entiendo, entiendo. Y después... Y ahora le sacaron los flequitos más grandes y le dejaron divina le quedó, Susana. Parece una escultura. ¿Qué? Bueno... Porque eso si se usa mucho se va desplecando, ¿viste? No sabía, o el alto. No sabés nada, vos, no. Se va desplecando. ¿Cómo si no? No sé cómo explicarte. Sí, desplecando con flecos. ¿Viste que en la vida todo se cae, se viene para abajo? Sí, pero una cosa es los flecos para mí es abierto, así de fleco roto. Los flecos nunca van para arriba, van para abajo, Susana. Bueno, vaya... Está bien, está bien, pero unos flecos para abajo pero quiere decir aperturas con una cortina de esas de plástico. Bueno, te digo fleco para no decirte otra cosa, Susana. Digamos, viste cuando... Bueno, no sigamos, no importa. No sigamos, Susana. Sabés dónde fui a ver la exposición de los Bobby también. ¿Qué Bobby? ¿No te enteraste de los Bobby? No, 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 no. Los Bobby están ahí en el mercado donde estaban donde el... 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 Los Bobby. Los Bobby. ¡Ah, Bobby! ¿Eh? Los Bobby. ¡Ah, los Bobby! ¿No es Bobby? No, Bobby. Es de la Bobby, mi buen amigo. Este verano no podrás decir Bobby. Es de la... ¿Por qué escriben todo distinto ahora? Víjame, todo se llama de otra manera. Porque Bobby es cuerpo en inglés. Body. Y bueno, pero acá te pongan el cuerpo. son las estatua esta decente que trajeron. sí, yo sé, yo sé. no, no fui yo. Anda a ver, Rosita, la entrada te da un poco de impresión, pero es tan interesante. Sí, bueno, hay gente como que le sacaron pedacito, ¿viste? ¿Y dónde están? Están en el mercado que no me acuerdo. En el Abasto. En el Abasto. Ah, bien. Ahí de Plaza Once para el otro lado por corriente. Anda a ver, Rosita, ve las varices, ve todas las renas, las cosas por ahí. Todos estos cuerpos por dentro. Pero le han sacado como un pedazo y otro pedazo y se ve todo. Y es gente de verdad, Susana. Es gente de verdad. Es gente de verdad que la han puesto adentro de una... No me acuerdo nada, Susana. Bueno, no importa, abuela. Pero no sabía que era gente de verdad. Era gente de verdad. Era gente de verdad. Era muñecos todo hecho perfecto. Era gente que donó el cuerpo para cuando se muriera para que hicieran el experimento. ¡Ay! Qué impresionante. No, pero es lindo. Están disquecados, entonces. Está con un proceso. Momificados. Dice que lo más difícil de conservar es el cerebro, mirá vos, Susana. ¿Ah, sí? Porque no tiene carne el cerebro. ¿Se pudre? No, lo tienen que... Porque dice que cuando lo están haciendo el tratamiento para que dure para siempre, ellos se dan cuenta si se va a ablandar todo y se les resuelve o si se va a conservar. Ah, hay algunos que sí, otros que... Porque no tiene carne el cerebro. Yo no sabía, Susana. No, pero es esto. El cerebro es agua y grasa, mirá vos. Sí, grasa, grasa. Cosas raras somos por dentro, Susana. Yo no quisiera ver todo. Si son muertos, de verdad me impresiona, abuela. Bueno, pero ni te das cuenta, Susana. Bueno, pero fue gente. Está lleno de gente. Son como... Ah, ellos fueron gente. Fueron, fueron gente. Fueron gente. A mí me impresiona. Sí, había gente. Iba mucha gente. Claro, pero fueron... No, ellos fueron personas, quiero decir. Bueno, pero ya se murieron. Mira, cuando uno se muere, se muere, Susana, la verdad. Viste esa gente embalsamada que ve ahora en estos discos a Belly Channel y todas estas cosas, las momias con la boca abiertas. ¡Qué impresionante! Estaban locos. Estaban mal de la cabeza. Me encantaban. Me gustó, yo fui a verlos. ¿Qué tenemos que hacer? Fui a ver los muertos. No, fui a ver en Egipto, en Cairo, en el Museo Agras. ¿No fuiste a Italia ahora? ¿Eh? ¿No fuiste? No, pero en otro viaje. Ah, yo vi la foto tuya bajando del camisote. Claro, con la redilla, con caras. Viste con... Sí, sí, poné. Bueno, y otro grupo también. Abuela, bien, bueno, más venida semana que... Ahora tengo que hacer esto, ¿no? ¿Qué dice, abuela? Porque tengo que decir una cosa que es muy importante, ¿eh? Recibí un mensaje de texto con mi horóscopo que me dice que hoy es un excelente día para enamorarse. Sí, sí. Es el servicio de horóscopos de la Nación Móvil. Sí, Susana, para suscribirte solo tenés que enviar un mensaje de texto con tu signo al 60600, por ejemplo, Acuario al 60600 y recibís el horóscopo todos los días. Y entero, ¿qué dice? Enamorarse, ¿qué más dice el mío? ¿Por qué no me lo contaron antes? Ahora, ya mismo lo voy a ver. Si todavía no te suscribiste, ¡hacelo ya! Entonces, Acuario 60600 o Aries 60600 indefinidamente. Banco Macro Préstamos Personal. ¿Cómo tengo que acercarla? Con los préstamos personales de Macro, Susana, ahora podés tener el monto. ¿Qué querés con el plazo que necesitas pagándolo hasta en 72 cuotas fijas? Pedí tu préstamo personal llamando al 0810 555 2355 o ingresa en www.macro.com.ar Macro, tu banco cerca siempre. ¿Usted tendría que sacar un préstamo en el Macro? Sí, ¿qué le pido? ¿Qué sé yo lo que necesite? ¿Una casita? Sí, pero no tengo para poner la garantía, Susana. Ah, ¿y no te presta nadie, Susana? No, pero ¿cómo? Te prestan si tenés cuenta en el banco, tarjeta de crédito, sos propietario, tenés... No, pero hay bancos que no, no. Pruebe acá, pruebe acá, abuela, yo creo que le pueden prestar. No, no, no pida millones, pero, ¿no? Bueno. Venga de parte tuya. Sí, venga de parte mía, exactamente. Abuela, entonces vamos ahora a un comercial y volvemos con... ¡El laberinto! no juzlan, no juzlan...